Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Saludos Venezuela, aquí estamos, 2 de febrero, día de Nuestra Señora de la Candelaria. Pido sus bendiciones con este sol radiante de esta Caracas para toda Venezuela hoy, que se cumplen 25 años de la nueva época, 25 años de una revolución que vino para construir la nueva historia, 25 años que el pueblo llegó al poder, llegó al Palacio de Miraflores con un hombre que era un símbolo, un mito, un mensaje, que era el pueblo, era de los nuestros, Hugo Rafael Chávez Frías. 25 años, y venimos aquí a grandes anuncios, pero sobre todo invito a todo el pueblo de Venezuela a venir hasta el Poliedro de Caracas para ver esta mega exposición de los 25 años de la nueva historia. Dos momentos, cinco revoluciones, 25 años, doy por inaugurada, y arranca la expoferia 25 años de patria. Cilia, vicepresidenta, vicepresidentes, ministros, ministra, Cilia Juventud, vamos pues. Bueno, presidente, gracias por aperturar, inaugurar esta expo que resume un balance de un solo proyecto histórico que cumplió hoy 25 años. Y estamos en la primera estación, presidente, que tiene que ver con toda la agroalimentación, los programas sociales de alimentación, que han permitido también que en esta etapa de bloqueo económico las heridas sociales de nuestro pueblo puedan atenderse. Le paso el testigo al ministro Castro Soteldo para que explique toda la expo que él tiene aquí en su área y las bondades y beneficios para el pueblo venezolano. Gracias, compañera vicepresidenta. Bueno, presidente, aquí está. Estos animalitos los vio usted bebecitos de este tamaño. Y la doctora Meléndez Mendoza le mostró el ecosonograma de una de las ovejas Azaf preñada en esa época. Y mire cómo está allá con su cría. Y la ubre de ese animal espectacular. Es el primer parto que tiene. Es una pretenciosa, sí. Mira, buscando a su bebé. Y, bueno, aquí hay toda una exposición de la ganadería del país. Nuestro producto bandera, el café venezolano, que está allá a la derecha. Nuestra, los laboratorios de suelo y agua que estamos ahora ya activando en el INTI para determinar la calidad de nuestro suelo y que los inversionistas que vienen al país puedan de alguna manera, ah, perdón, tener información de la calidad de suelo de Venezuela. Bueno, fíjate que una de las grandes metas de nuestro comandante Chávez convertir de una Venezuela de agricultura de puertos que importaba 85% de todo y que había abandonado el campo. Toda la Venezuela del siglo XX, el esquema rentista-petrolera abandonó el campo de Venezuela, abandonó a los campesinos, se dio el gran éxodo campesino a las ciudades. Y empeñados en el proyecto nacional Simón Bolívar, lo hemos logrado. Venezuela hoy autoabastecida con producción nacional, seguridad y soberanía alimentaria. Así es, presidente. Y seguimos creciendo, mira, es como esta, ¿ves? Esta es la primera cabrita, yo la vi en la barriga de su mamá, a esta que tengo aquí. Está en la barriga de su mamá. Es la primera generación porque es hija de una española, Murcia, de Murcia. Y ya ella tiene su hijito, mira, que está al ladito, retoñando, para que ustedes vean como los retoños de 25 años. Es una hembrita esta. Castro Soteldo. Esta es una hembrita, Azaf. Seguimos avanzando, pues. Nacida y criada aquí en Venezuela. Aquí hay una muestra de ganado bufalino. Este es un padrote de 1.100 kilos que está acá, que es un rebaño que también ha crecido. Bueno, se quedó ahí pegado. Bueno, bueno. Una muestra de ganado cebú blanco, de Brahman blanco. Casi todos son ganadores de premios nacionales, presidente. Aquí tenemos una muestra de los, parte de los 24 rubros donde tenemos soberanía. 215 kilos. Una madre con su lechoncito. Tremendo chanchote, mira. Una chancha. Una chancha. Una... ¿Ah? Tiene 18... Para 18 crías tiene. 18... 18 tetas tiene. ¿Ah? O sea que puede alimentar 18 críos y un solo parto. 18 tetas. ¿Ha tenido partos de cuántos animales? Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Ella ha tenido partos de 16 animales. Ha tenido... Ya tiene tres años y medio. Pesado 152 kilogramos. Es una raza que, la Andrace, pertenece a la empresa microvisualista Porcino del Alba, creada por el comandante Chávez en el 2009, adquirita al Ministerio de Agricultura y Tierra. Hoy, hoy por hoy, Venezuela produce todo el cerdo que se consume. No jodas. Lo logramos, pues. Seguridad y soberanía alimentaria. Y lo que vamos ahora a exportar, vamos a exportar. Mire ese chanchito rojito, ¿vale? Me recuerda a un amigo que le decíamos chanchito. Ah, el chanchito, le decíamos, continuamos. Entonces, la primera estación que usted va a encontrar en esta expoferia, 25 años de patria, aquí será la agricultura, la tierra, la ganadería, alimentos, alimentos, alimentos para el pueblo. Lo estamos logrando. Y lo que vamos es para adelante. ¿Aquí qué más tenemos? Aquí tenemos, presidente, una exposición de parte de la raza ponedora que tenemos en el país. Esta es una high line que está acá. Yo cambié, Delcy, Cilia, yo cambié los gallineros que tenía. Ella es la responsable. Mira, ¿cómo te llamas tú? María Alejandra. Mira, María Alejandra, yo los cambié de gallinas, de gallina ponedora, y le puse unos gallos a todas las gallinas y ahora son gallina criolla. De ponedora cambié la tecnología, ahora nos comemos huevos criollos con la gallina pisada por el gallito. Dicen que es más nutritivo, dicen que es más sano. ¿Qué dices tú? Sí, presidente, así es. Tiene razón, es más sano y es más económico. ¿Cómo estaba ahí con la del ALBA, fundada por el comandante Hugo Chávez? Sí, este, bueno, presidente, nosotros aquí trajimos esta muestra de la high line. Ella tiene una vida útil de 100 semanas. 100 semanas. Y su estimación durante su vida útil son 453 huevos que puede... O sea, que pone 4 huevos por día, no por semana, por semana. 0.8 promedio. 4.5 por semana, prácticamente. Sí. Correcto, bastante, ¿verdad? Sí. Consume poco alimento. Ajá, Castro Soteldo, ¿y cómo estamos a nivel de huevos? Que estábamos hablando de ese tema en la Asamblea Nacional. Bueno, eh... Huevos soberanos. El huevo soberano. Traímos muestra ahí para que nuestro pueblo cuando venga se pueda llevar los huevos y todo eso. Ya que el país tiene sus huevos, los produce aquí internamente. 9 mil millones de huevos por medio año estamos produciendo. Ante todo se importaba, 85%. Todo se importaba. Pero el comandante Chávez tuvo la visión. Fundó, echó las bases. Pasamos la guerra más brutal que hayamos pasado. El imperialismo nos lanzó los misiles económicos y nosotros poco a poco, persistente, echó los locos, echamos para adelante y mira, estamos produciendo todos los huevos aquí. Y este es más un lotecito ahí para exportar también, solamente a la espera de que el cliente que nos llamó nos dé el visto bueno, pero tenemos la logística. El visto bueno lo tiene. Seguimos adelante. Por aquí tenemos entonces Ministerio del Poder Popular para Alimentación fundado en Revolución. Leal Tellería, dale micrófono ahí. Bueno, bienvenido mi comandante jefe. Bueno, todo ese esfuerzo productivo que hemos logrado con la gran misión Agro Venezuela, bueno, le corresponde a la misión Alimentación a través del Ministerio. Y ha organizado con el Popular hacer una distribución justa y equitativa para garantizar el sagrado derecho humano de la alimentación. ¿Cómo van las 4S? Come sano, sabroso, seguro y soberano. Esa es la línea. ¿Ah? ¿Cómo van las 4S? Bueno, pero háblale a la gente aquí con el micrófono. Conversadito. Saludos, presidente. Y todos los que nos acompañan, como usted nos ha venido indicando, presidente, la misión Alimentación viene avanzando en un proceso de concientización. Venimos en un proceso de descolonización del pensamiento en alimentación y nutrición. Y usted nos decía en el mensaje anual, presidente, cómo hemos incrementado el consumo de alimentos frescos. La zanahoria, la papa, la yuca, todo lo que tiene que ver con los vegetales que estamos viendo acá. Los pimientos, los pimentones, el tomate, el cambur, la lechosa, la papa, la oyama, la yuca, el ñame. Esos alimentos que tenemos 100% soberanía representan la conciencia de nuestro pueblo, presidente. En 25 años de revolución hemos generado un consumo de estos alimentos y lo que representa... Alimentos sanos, además. Alimentos sanos, alimentos seguros por la inecuidad. Orgánicos. Alimentos que además representan nuestra cultura ancestral, presidente, y que representan el poder productivo soberano. Correcto. Y es un modelo también, presidente, que nos diferencia del modelo capitalista. Por ejemplo, hoy estamos mostrando en esta feria, en ese proceso educativo, cómo vamos a vencer modelos como fuentes de azúcar, fuentes de grasa, fuentes de sal. Ese es un dato importante, ¿eh? Estamos en la onda de comer sano para garantizar la salud en todas las edades. ¿Y eso cómo es revolución? ¿Por qué tienes esos tubigos amarillos? Esta es una bebida, presidente, que se llama jugo dorado. ¿Por qué jugo dorado? Porque me traes, mira, ya tengo una amiga. Aquí su amiga, Fátima. Mi amiga, Fátima, trae el jugo dorado. ¿Qué pasó? ¿Te veo nervioso? Ajá, está bien. Ahí viene, mira. ¿Qué trae este jugo dorado? Su amiga, Fátima, le va a traer un jugo dorado que se le denomina así, presidente, por la potencia que tiene en desinflamación y desintoxicación. ¿Qué trae este jugo? Eso trae cúrcuma, que es una raíz maravillosa para todo este proceso de evidencia. Tiene mucha evidencia científica, presidente. Anticarcerígena. Así es. ¿Qué más trae el cúrcuma? Tiene jengibre, tiene pimienta y tiene jugo de naranja. ¿Por qué la pimienta? ¿Me lo puedo tomar? Sí, presidente, se lo puede tomar. Sí, 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 por favor. Con toda confianza. Y ese jugo, presidente, la pimienta, ¿por qué se la incorpora? Porque la cúrcuma tiene un elemento que se llama curcumina. Esa curcumina es la sustancia fundamental para que actúe sobre todo nuestro sistema en la desinflamación. ¿Qué nos inflama, presidente? Hábitos alimentarios inadecuados. ¿Qué nos desinflama? ¿Qué nos desintoxica? Una buena alimentación. Por eso come 4S. 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 Además que sabe sabroso, ¿viste? Está muy rico, ¿verdad? Está rico. Está sabroso. Vamos a tomar este tema, ¿vale? De manera permanente. Las 4S. ¿Verdad? Bueno, yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas a 25 años de que el pueblo llegó al poder. Ahora vamos a la onda de come sano, seguro, sabroso y soberano. Gracias, pues. Gracias, presidente. Continuamos aquí mostrando, pues, la artillería. Bueno, sí, mi comandante jefe, toda esta política pública, ¿verdad? Ha permitido, aún en medio del bloqueo criminal, llevar a los niveles de nutrición a 93,5% una nutrición adecuada. Mira, ustedes la conocen. Se los dije, vamos a producir nutrichicha para que la nutrichicha llegue a todos los hogares de Venezuela y llega la nutrichicha. Es cosa sabrosa, pero además un nutriente temendo para los niños, niñas, para los adultos mayores, para personas de edad. Nutrichicha. Nutrifororo. Agarra aquí, pues, por favor. El fororo. Ah, tradición venezolana. Cuando usted ve a alguien masiado, le dice, está comiendo fororo y ahora es nutrifororo para que lleguen los clap. Crema de arroz. Clap. Clap, 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 porque había una crema de arroz poli, se llamaba. Ah, esta es clap. Ah, continuamos, seguimos avanzando. Nutricerial. Comida segura, sana, sabrosa y soberana. Continuamos entonces. Esto es una belleza. Vengan a la expoferia. Veinticinco años que el pueblo llegó al poder. Mi saludo por aquí. Muchacha, ¿cómo están ustedes? Fino. Ah, bueno, pa'lante, pues. Aquí están los gallineros. Mi clap productivo. La P productiva de los clap. Y continuamos avanzando. Y ahora llegamos al mar. Llegamos a los ríos. Llegamos donde Loyo. Loyo, ¿qué me dice? El atún, presidente. El atún para la paleolítica y para alimentar a nuestro pueblo en las 4S. Nuestra directora de acuicultura, nuestra directora también de pesca. Vale. 60 kilos, presidente. ¿Dónde están pescando este atún? Entró ya a Choroní. ¿Entró ya a Choroní? Entró a Choroní y llegó a Puerto Maya, presidente. ¿Ya bajó un poco la temperatura? Sí, presidente. ¿Va? Entró el proceso. ¿Qué le parece, Gabriela? Gabriela, ¿viste? Ya está bajando la temperatura. Sí. ¿Ah? Comenzó a llegar desde el día martes en la madrugada, presidente. ¿Una agüita más fría? Una agüita más fría. Y aparecieron los atunes. Las urgencias. O sea, que los atunes lo que estaban eran pendientes. ¿Ah? Esperando las condiciones. Y ellos escuchan las transmisiones de nosotros. Ven las redes sociales y dicen, mira, Maduro está pendiente que lleguemos. Pónganse las pilas. Ajá. La jefa, el jefe de atún de comunidad. Todos organizados y va el jefe de atún de comunidad. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí, presidente. Mire, quisimos mostrar la acuicultura. Voy a dejar que la bióloga les explique. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Felicidades. Gracias, gracias. Igual a usted. Presidente, bueno, aquí tenemos los caballitos de mar. Mira, Siluita, dan suerte. El caballito de mar es un animalito que bendice y protege. Los estamos produciendo en nuestro país. Más o menos llevamos una producción de 27.800 animales. Lo que fue el año pasado, tenemos una experiencia en el estado Nueva Esparta y también en el estado Sucre. Con, mira, tanto a la exportación como al mercado nacional en el tema ornamental como tal. Correcto. Presidente. Tres combinaciones que le van a explicar acá. Multitrófico se llama. Mejillones, macroalga y el famoso pepino de mar. María Verónica. Por favor. Los cultivos multitróficos o cultivos integrados, presidente, los alimentos, como decir, los de uno los aprovecha el otro, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué pasa con los cultivos multitróficos? ¿Por qué son importantes hoy en día? Porque esta es la acuicultura del futuro. ¿Por qué? Porque no utiliza alimento balanceado. Es inviable producir peces para alimentar peces. Por eso es que esto es lo que más se cultiva en el mundo. Por ejemplo, la capa ficus, el 80% de la carragenina mundial proviene de esta alga. Correcto. Tiene un gran potencial para nosotros. Tenemos una producción acuícola de 700 toneladas y exportaciones de hasta 2.000 toneladas de capa ficus como tal. Ya se aprobó la resolución para los productores de Nueva Esparta, Sucre, precisamente para el desarrollo de todo. Ahí hay una combinación muy interesante, presidente, porque es empresa privada y son pescadores que tienen áreas de cultivo. Las he visto, correcto. Muy bonita. Además, la experiencia porque es una integración bien importante. Bueno, continuamos. Que Dios me lo bendiga. Tremendo atún, Diosdado. ¿Qué te parece, Diosdado, este atún? Dale el micrófono, Diosdado. ¿Qué te parece? Atún y aquí tenemos otras variedades. Lebranche, Lebranche, Lebranche. Está el bagre, está el jurel, el pargo, el mero. Mira, Diosdado, buen pescador y buen cocinero. El hombre le mete a la cocina. Ven acá para que veas, Diosdado. ¿Qué tienen aquí? Las langostas, mira. ¿Qué te parece? Hembra y macho. Bueno, la langostica ahí. Bueno. Alevinas de coporo. Alevinas de coporo, bueno. El coporo es un pez de río, muy común en los llanos y es sustento por muchas temporadas del año de la población, el coporo. Es la pesquería fluvial más importante que hay en el país. Continuamos entonces. Felicidades, 25 años. Y lo que vamos es para adelante. Ya les voy a explicar, Diosdado, una matemática que hice. Castro Soteldo. Se van a quedar locos, ¿viste, Menéndez? Se van a quedar locos con una matemática que hice. Se van a quedar locos. Bueno, no se lo pierdan. Ya se los voy a mostrar. Bueno, que Dios me la bendiga. Ajá, llegó los tambores. ¡Al tambor! ¡Suena el tambor! Ay, lo 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 es, ay, lo 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 es, Venezuela canta, Venezuela canta con el corazón, 25 años en revolución, Venezuela. Solo es, solo es, solo es, Venezuela canta, Venezuela canta con el alma mía, con el presidente, Hugo Chávez frío, Venezuela. Solo es, solo es, solo es, Venezuela canta. Venezuela canta, Venezuela canta, Venezuela canta, que cante mi Venezuela, Venezuela canta, que cante mi Venezuela, 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 que Venezuela canta, ay no lo ve, ay no lo ve. El ritmo del tambor, que suenen los tambores. Venezuela canta, Venezuela baila. Y ahora entramos, Vicepresidente Ejecutivo, usted tiene la voz del mando y le entregamos el mando al General Padrino. Entramos en la exposición Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Poder Militar de la Patria. Muchas gracias, mi comandante en Jefe, bienvenido a esta demostración. Ahí está saludando una oficial de la Guardia del Pueblo, casualmente una creación de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, para articular con la Guardia del Pueblo en las profundidades de las comunidades, allá donde las catacumbas nos piden estar con presencia, con espíritu militar, con espíritu patriótico. Y bueno, tenemos una serie de demostraciones aquí, mi Comandante en Jefe, aquí a la izquierda tenemos el Ejército Bolivariano, sabe que nosotros estamos siguiendo sus instrucciones, reparando y recuperando todos los viejos sistemas de armas, de vieja data. Correcto. Esto es un lanzamiento de misiles, esto es una plataforma de lanzamiento de misiles antitanque, que la teníamos allí y fue recuperada por el Ejército Bolivariano. Correcto. Mi Comandante, usted sabe que nuestro Comandante Supremo vio a la Fuerza Armada, bueno, transformada completamente, ¿no? Refundada completamente, no solamente en su equipamiento, que es bastante, y de alta tecnología y que nos colocó de las primeras en toda América Latina, sino también en su organización y en su doctrina. Y además de eso, en la doctrina de la guerra de todo el pueblo, que nos hace, pues, pasar allá al pueblo de Venezuela para que se empodere también de las tareas de defensa. Así que, mi Comandante en Jefe, bueno, tenemos una Fuerza Armada orientada y sabemos, pues, que con su mandato, bajo su mandato, hemos hecho importantes transformaciones. Una de ellas es la milicia bolivariana, que, bueno, ya quedó registrada para siempre en la ley constitucional, y eso ha sido el boom de estos últimos tiempos, la creación de la milicia bolivariana, que es el pueblo en armas. En 25 años, ahora yo voy a hacer una matemática, mi saludo a todos los oficiales, a todas las oficiales, a todos los soldados y soldadas de nuestra gloriosa, heroica, rescatada y refundada, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, podemos decir muy claramente que el Comandante Chávez refundó el Ejército Libertador de Simón Bolívar. Rompió los lazos de dependencia con doctrinas extranjeras, imperialistas, represivas. Construyó una nueva doctrina, rescató la visión, dignificó el papel del oficial, en todo el sentido, oficial venezolano al mando de su Fuerza Armada, no los oficiales gringos de la misión militar norteamericana. Eso se acabó aquí. Y formar a todos nuestros oficiales en nuestra idea, nuestra doctrina, en Bolívar, en Sucre, en Miranda, en Urdaneta. Y rescatar el historial de resistencia de Huaycaipuro, del negro Andrés Sote, de José Leonardo Chirino, del negro primero. Así que, en 25 años podemos decir, veníamos de una desmoralización total, de una fuerza armada totalmente dependiente de los gringos. Y hoy tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, moralizada, cohesionada, disciplinada, que es un poder militar para defender a Venezuela en la tierra, en el aire, en los mares, en los ríos. Felicidades también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 25 años haciendo nueva historia, una nueva historia. Así es, mi comandante en jefe. Recatamos nuestra partida de nacimiento originaria, antiimperialista, profundamente antioligárquica, pues. Y una Fuerza Armada refundada en sus valores, murales, en sus valores prístinos, republicanos. Y que lo ha demostrado a lo largo de estos años de resistencia. Le hemos dicho al mundo, pues, la Fuerza Armada que tiene Venezuela en su moral, en su consistencia ideológica. Y es una Fuerza Armada, pues, que está plantada a defender el pueblo de Venezuela en cualquier territorio, en cualquier espacio geográfico. Hay que avanzar mucho en todos los frentes de batalla. Mira, por allá, mi saludo, ¿vale? A la gente de las comunes, los movimientos sociales. ¿Ah? ¿Cuántas cosas se han hecho? ¿Ah? Y lo que tiene más virtud es que todo lo que se ha hecho, se ha hecho con una guerra infame desde el imperialismo. Porque Estados Unidos pretendió dejar a la Fuerza Armada sin equipos militares, sin técnicas, sin armamento. Bloqueo mil por ciento. Y era bloqueo indirecto, no era bloqueo declarado. Y el comandante Hugo Chávez buscó aliados internacionales poderosos. Y ahora podemos decir que tenemos el conocimiento, la ciencia y la tecnología para ir fabricando nuestros propios instrumentos militares. Para la guerra moderna, drone anti-drone, misil anti-misil. En esa onda estamos, no debemos mostrar mucho y debemos más bien tenerlo listo en el sitio perfecto, en el momento perfecto, para defender la paz de Venezuela. Ustedes son los garantes de la paz. Y en Venezuela va a triunfar la paz. No han podido en veinticinco años, no podrán en mil años. Oligarcas, temblat, hay Fuerza Armada Nacional Bolivariana para rato. Muchas gracias, mi comandante. Seguimos adelante. Que vivan los militares de Venezuela. Que viva la patria. Bueno, mis saludos a todos, pues, TVFAN, CAMINPEP, todos por acá, Guardia Nacional Bolivariana, a Cuadrantes de Paz. Que Dios me los bendiga a todos. Y por acá entramos a los Cuadrantes de Paz. Ajá, adelante. Bueno, aquí estamos. La Fuerza Armada, las fuerzas policiales, la seguridad de la nación, la seguridad ciudadana. Sí, mi comandante jefe, nuestra constitución bolivariana nos trajo la salida de un modelo represivo policial y a un nuevo modelo policial humanista. Un modelo policial para la conexión con el pueblo. Un modelo policial que garantiza proteger, defender y servir al pueblo venezolano. Y, bueno, seguimos adelante nosotros con un pie de fuerza de 179 mil funcionarios, bueno, formados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad viene a ocupar un puesto privilegiado en la seguridad ciudadana en nuestro país. Estos principios emanados del discurso del libertador Simón Bolívar en Angostura, de la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad y la mayor suma de seguridad social. De allí emana el concepto de la seguridad ciudadana que hoy está plasmado en nuestra constitución. Unión cívico, militar, policial que se expresa en el canto de la revolución. Y bajaron, con su bandera y su conciencia, bajaron, a defender su voluntad, bajaron, contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron, soldado y pueblo, un solo ser, bajaron, armados de constitución, bajaron. Por mí, por mí, por mí, por los que despreciaron, y bajaron, y se encontraron, y se quedaron. En una prueba de amor, el pueblo hombre luchador, por Venezuela, por su honor, pagar combate con fervor, a rescatar comida al día. A Hugo Chavetria es el comandante, en la ración. En una prueba de amor, el pueblo hombre luchador, por Venezuela, por su honor, pagar combate con fervor, a rescatar comida al día. A Hugo Chavetria es el comandante, el comandante, el comandante de la nación. Y ahora vamos a la economía. Historia hermosa, que suena a patria, a revolución, a grandeza, a victoria. Y ahora entramos, tiene la palabra. Presidente, estamos entrando en la estación de la economía. Como el modelo transformador del comandante Hugo Chávez puso al servicio del pueblo la renta petrolera. Si yo te preguntara, si yo te preguntara, resúmeme en tres etapas, lo que hemos vivido en 25 años, con una coherencia programática, con una visión clara, fundada por el comandante, ¿qué me diría? La primera etapa, presidente, con la llegada del comandante Hugo Chávez, fue la transformación del modelo. Distribuir la renta petrolera, la distribución del modelo, del aparato de la industria, ponerla al servicio del pueblo venezolano, a través de la felicidad social, en salud, en educación, en vivienda. Las grandes misiones. Las grandes misiones. Milagrosas. Correcto. Primera vez que el petróleo se distribuyó la riqueza. Exactamente. Esa fue, si se quiere, la primera etapa conceptual. Pudiremos llamarla la primera etapa de la revolución económica. Correcto. Segunda etapa. Luego viene la segunda etapa ya del ataque directo. Apenas llega usted a la presidencia, ya comienza la guerra económica. Al día siguiente comienza la guerra económica. Y esta etapa es, todos lo sabemos, bueno, el bloqueo económico, las sanciones ilícitas y la resistencia del pueblo venezolano. Segunda etapa, guerra, resistencia victoriosa en la economía y continúa el proyecto transformador. Correcto. Porque jamás lo abandonamos, sino más bien lo adaptamos a las circunstancias para apuntalarlo. Tercera etapa. Tercera etapa es la transformación. La 7T, la transformación económica para la diversificación de la economía, los 18 motores de la economía, la agenda económica bolivariana, consolidarla para hacer de Venezuela una potencia. Tercera es la gran etapa, la etapa de la grandeza, de la liberación y de la expansión de las fuerzas productivas venezolanas, de un nuevo modelo económico diversificado, generador de riqueza, que satisfaga las necesidades internas y produzca mucha riqueza para que la riqueza llegue al pueblo. La etapa de la prosperidad económica de la 7T. Vamos rumbo a eso. ¿Qué más podemos mostrar por aquí? Y la independencia económica. Bueno, le cedo la palabra al ministro de Industria, presidente. Adelante, José Félix Rivas. Bueno, presidente, aquí tenemos... Salúdame, va a creer que estamos bravos. ¿Cómo estás, presidente? Todo bien, fino. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos una muestra de lo que fue la experiencia en diferentes actividades productivas que inició el presidente Chávez. Correcto. Y con una particularidad especial, no solamente para diversificar la economía, para promover la industrialización, sino con la participación de los trabajadores. Correcto. Con modelos de gestión y de propiedad inéditos. Aquí tenemos a Benvidrio, por ejemplo. Aquí me regalan de Benvidrio un vaso de la 7T. De la 7T. Ah, ya tengo mi vaso de la 7T. rumbo al 2030. Las 7 transformaciones y cambios que Venezuela necesita. Y tenemos Benvidrio, que tiene diferentes envases. Una empresa que tiene capacidad para exportar en América Latina. Tenemos una experiencia en todo lo que es la parte corcelca, que es la parte electrónica. Y esto es muy interesante, presidente, porque esta es la industria del siglo XXI. Correcto. Aquí es el diseño. Aquí tenemos un equipo de control computarizado. Tenemos un equipo para... Con profesionales venezolanos. Con profesionales venezolanos. Mentes y manos venezolanas. Aquí están, miren, mujeres profesionales, hombres profesionales, formados en universidades venezolanas, que son las de más alta calidad de América Latina y el Caribe. Y hay algo muy importante, presidente. Gran parte de los insumos, los equipos, los materiales son producidos por nosotros. Como debe ser, pues. Aquí tenemos una máquina de diseño en 3D. O sea, es para construir, diseñar, adaptar piezas. Ya entramos en la fase 3D. Continuamos, José Félix. Cabalga, José Félix, cabalga. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con el llamado motor forestal, que es, en realidad, el motor de la madera. Toda la industria... Bueno, yo voy a dejar aquí hablar a una de las... ¿Qué hablen las mujeres? Claro, por supuesto. Y primero quiero agradecerle, presidente, que gracias al presidente Chávez y a su gestión, una mujer está, después de 66 años, presidenta de una empresa forestal. Bueno, adelante, pues. Mujeres al poder. Así es, presidente. Maderas del Orinoco, como le dije, es una empresa que a partir del 2018 se creó una empresa mixta instruccionada por usted y a partir de allí hemos tenido un crecimiento en la producción y en los ingresos. Así como también hemos mejorado la calidad de vida de nuestros trabajadores, presidente. Correcto. Todo tiene que ir aparejado. Aumentar producción, aumentar la platica, porque entonces la platica les sirve a ustedes para aportarle al Estado, para que el Estado tenga para construir viviendas, financiar las escuelas, financiar la salud, financiar los CLAP, ¿verdad? Todas las empresas socialistas, todas las empresas de propiedad social y la platica les sirve para cumplir el otro objetivo, mejorar la calidad de vida y los ingresos de sus trabajadores. Y aquí tenemos, presidente, para que vean, esta es la semilla donde seguimos sembrando pinos. Siguen sembrando pinos. Por supuesto. Mira, para que ustedes vean la magia de la vida, la magia de Dios. De esta semilla casi, microscópica, nacen los grandes pinos, de la reserva de pinos más grande de América Latina y el Caribe, allá en Uberito. ¿Va? Como va creciendo. Así creció la revolución bolivariana. De una semilla que plantó Bolívar, de una semilla que plantó Chávez, y aquí vamos, mira, creciendo, creciendo para convertirnos cada vez en más grandes y más fuertes. Otra buena noticia que le tengo de esta empresa, presidente, es que el año pasado, en el 2023, nos convertimos en una empresa independiente. Somos una empresa autosostenible, pagamos nuestra nómina, nuestros costos... Aplauso, así debe ser. Empresa con números azules y le tienes que aportar platica. Sí, este año, esa es la sorpresa de este año, presidente. No me la ves todavía. Pero además, productos para el mercado, para el pueblo, para los proyectos. Bueno, seguimos avanzando. Cabalga, José Félix, Dios me la bendiga, pues. Para seguir, aquí tenemos la industria del plástico, la industria de la farmacia, farmacéutica. Correcto, seguimos avanzando, José Félix, que todavía hay mucho que mostrar, mucho que mostrar, y todavía tenemos muchos anuncios. Bueno, por eso es que ustedes tienen que venir a la expoferia aquí, en el poliedro de Caracas, para que puedan ver con sus propios ojos. Y ahora vamos a mostrar la nueva y poderosa industria petrolera, recuperada con las vísceras de nuestra patria. Misiles lanzaron, cayeron, destruyeron, pero ahora vamos para arriba. Con sanciones o sin sanciones, la industria petrolera, petroquímica y gasífera de Venezuela va para adelante. No hay imperio que nos detenga, ni nos puedan hacer más nunca daño. Compañero, lo que sea. Buenas tardes, mi comandante. Como usted lo ha dicho, PDVSA, la poderosa PDVSA, la poderosa industria. Nosotros le podemos decir, en los cuatro vientos, como usted siempre nos lo ha dicho, mi comandante, nosotros somos un país de paz, armonía, amor, y estamos dispuestos con la situación energética que hay en el mundo, que en Venezuela está abierta para resolver el tema energético a nivel mundial. Estamos listos. Estamos listos. ¿A qué los esperamos? ¿Quién tiene la mayor reserva de petróleo del mundo? Venezuela, mi comandante. ¿Quién tiene la cuarta reserva que estamos certificando de gas en el mundo? Venezuela, mi comandante. ¿Quién quiere resolver el problema energético del mundo? Venezuela. ¿Así que fue? Bueno, desde aquí de Venezuela le decimos a todos los países que quieran hacer inversiones en Venezuela, que aquí los recibimos con los brazos abiertos. Mira, yo le digo a los inversionistas del mundo, no se duerman. Se van a perder los bloques de petróleo y gas que tiene Venezuela listos, preparados para entrarle a producir. No se duerman. No se dejen llevar por cuento de camino. No, eso se acabó. El cuento de camino se acabó. Aquí vamos a invertir, a producir y ganar, ganar, avanzar. Así es, mi comandante. Todo eso inversionista que hemos venido, hemos venido desarrollando, hemos venido logrando avances significativos con todas las empresas que han confiado en Venezuela y han logrado los objetivos. ¿Qué tenemos aquí, tú eres experto en esto? Bueno, mi comandante, yo le voy a dar una sorpresa hoy. Fíjense, esto es primera vez en Venezuela, herbicidas. Este es uno de los productos estrellas que vamos a lanzar en los próximos días. Ya hicimos las pruebas, ya tiene la certificación en Venezuela. Normalmente esto lo traíamos para cumplir con los herbicidas. Hoy en Venezuela ya tenemos la tecnología para el desarrollo de los herbicidas. Ah, Castro Soteldo, mira lo que te estás pidiendo, por andar ya conversando y chiste. Mira, mira, mira. Ah, estás hablando de eso. Ah, se notaba, se notaba. Correcto. Mira, Pequibén también. Pequibén está al 95% de producción. Ya estamos en el punto casi 100 de producción. La producción modernizada, tecnologizada, con moral de los trabajadores, trabajadora de los profesionales. Nuestra Pequibén, recuperamos monómeros plenamente. Monómeros está bella. Al 100%. Al 100%, ayudando al agrocolombiano, al pueblo de Colombia. Y Pequibén está abierta a inversionistas que quieran venir a expandir. Venezuela lo tiene todo para ser una gran exportadora de productos petroquímicos al mundo que tanto necesitan nuestros hermanos. Y vamos ahora por más, me comandante. Vamos por más, con Maduro más. Seguimos, 25 años. Seguimos avanzando. Bueno, ¿qué nos queda por ahora? Seguimos economía, presidente. El CENIAC, que como usted bien sabe, los ingresos tributarios forman parte muy importante de los ingresos fiscales del país. Pagar los tributos, tener la cultura de los tributos. Le puse una meta, José David, una meta pequeña. Llegar al equivalente de 10 mil millones de dólares este año en tributos. Así es. Duplicar los tributos. El año pasado llegamos a un 26% de incremento. Yo le digo a todo el que me quiere escuchar. Se acabaron las excepciones tributarias. Se acabaron. La exoneración. Las exoneraciones tributarias. Salvo una o dos exoneraciones para temas muy urgidos de salud, quizás. Se acabaron. Se acabaron las exoneraciones tributarias. Y el que no paga completo los tributos, vamos por él. A pagar 100% de los tributos. Para, mira, poder impulsar para arriba los tributos internos, que es el fortalecimiento del nuevo modelo. Y hablando de economía, hablando de 25 años, mira lo que trajimos aquí, adelante. ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha? Que, si usted le den el pica, tiene picada segura. Tiene picada segura. El gallo que se rebata y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor significa en la pluma. Mejor si pica en la pluma Si sabe tanto de todo Diga cuál es la república Donde es de su huevo Y sin dificultad ninguna Sin dificultad ninguna La colmena en el papayo Que palo de blanda pulpa El que no carga machete Saca la miel con las uñas Saca la miel con las uñas Contente de la tercera Si respondió la segunda Y dirá que en Bogotanta Cusaba la tensión de luna Y en el que debe de la noche más oscura En el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares Guayano como el diapure El guarico y sus palmares Donde la copla viajera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Que anura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Como novios que se aman Alezac y Diosdado Cabello Y al presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro Nuestro presidente Bueno, grandes recuerdos Grandes recuerdos Grandes recuerdos Diosdado Veinte años Del referéndum revocatorio Que fue ratificatorio Y veinte años después Nos toca elección este año ¿Ah? Prepárense para Santa Inés Vuelve Santa Inés Vuelven las victorias Es otro tema Veinticinco años Bueno, mi saludo a todos Alezac Morán Está aquí con Camila Fabri Mi saludo Está muy elegante ¿Vale? ¿Ah? Este hombre vino elegante Bueno, qué felicidad Siempre verte Alez Gracias presidente Trabajando fuertemente ¿Cómo va el centro de inversiones? Sí, las oportunidades de inversión En Venezuela son infinitas Presidente Tenemos una cantidad De inversionistas Viniendo constantemente Llevo escasos No llego al mes todavía He atendido 68 Inversionistas internacionales Hemos afianzado la relación Con Once países hermanos Qatar, Kuwait India, Rusia, Bielorrusia China, India Y Estamos estrechando la relación Fomentando el comercio En lo que va en el transcurso De estos días Hemos logrado ya Programar 17 proyectos Concretos Con fondos Que esperamos cerrar En los próximos 90 días En los diferentes sectores Económicos del país Por más de 12 mil millones de dólares Un amigo mío decía Alex El que sabe, sabe Yo El que sabe, sabe Bueno Camila Mi saludo ¿Cómo están los hijos? Bueno Seguimos para adelante Free Alex Bueno Seguimos adelante Seguimos adelante En batalla En victoria Marca País Danielita ¿Cómo va la Marca País? Muy bien Presidente Excelente Trabajando para contribuir Al crecimiento económico De Venezuela Ahí puede ver Mire Tenemos El autobús Marca País Que la intención Es que recorra Toda Venezuela Y que fomente rutas turísticas Que la gente venga Y conozca nuestro país Excelente Te felicito Por el trabajo Que estás haciendo Sigue para adelante Saludos Adana Y aquí seguimos Ah Delci Vamos ahora Esto es inmenso Esto es grande Esto es muy bello Los invito a venirse Aquí al Poliedro A partir de hoy Viernes 2 de febrero Delci Presidente Aquí algo muy concreto La banca pública Son hijos del comandante Chávez Banco de Venezuela Banco del Tesoro Banco Bicentenario Bueno Una política dirigida A la atención Del pueblo venezolano A la bancarización De los más humildes Que antes eran excluidos Del sistema financiero Hoy están todos integrados ¿Qué tenemos aquí vale? Vamos a ver Un emprendimiento Yo he visto un emprendimiento Esto en los próceres Y en las Mercedes Bueno Pero hablo ahí Que te escuchen Buenas tardes Presidente ¿Cómo estás? Este stand también Es de Emprender Juntos Un programa creado por usted Hace dos años Y bueno Este emprendimiento Surgió hace un año Es un emprendedor Que trajo los monopatines Es un monopatín Que bueno Ahorita está ubicado En los próceres Y usted agarra Alquila A través de este QR Esto Y puede dar En un espacio territorial Que está ubicado aquí De billetera digital De crédito Y financiamiento Para los jóvenes Que van a quedar locos No se lo pierdan Gracias Bueno Seguimos adelante Delcy ¿Qué más nos tiene que contar? Bueno Ya llegamos al método De gobierno El uno por diez El sistema patria Creados por usted En esta nueva etapa De resistencia victoriosa Bueno El método directo De gobierno Con el pueblo Donde usted Todos los lunes Tiene un espacio Permanente Para atención De los servicios Básicos Esenciales La canción Saludos 25 años Si Podemos ayudar al mundo Cambiar la historia En un segundo Si ayuda se hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Si Eres un líder de la vida Cambiar el mundo Es alegría Y está de moda Ser el bien Tu corazón es bueno Oye, tu corazón es bueno Yo no soy Dios Para decirte ya Yo lo que sé Es que juntos Vamos a vencer Hoy vamos a salvar ¿Cómo dice? Viva tu vida Dale alegría Escucha bien Lo que te estoy diciendo No va a pagar Al patro Al sentimiento Chave el corazón Del pueblo Vive tu vida Dale alegría No ponga freno Grita el mundo entero Si viviremos Y venceremos Chave el corazón Del pueblo Uno, dos, dos, tres Tú sabes que nosotros Somos los que te gustan Y te ponemos a bailar De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Con Chave el corazón Si yo quiero un mundo Sin pobreza Quiero el amor Como bandera Seguro que te hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Si yo quiero un mundo Sin heridas Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre Siempre bien Su corazón es bueno Tu corazón es bueno Yo no soy Dios Para decirte que hacer Yo lo que sé Es que juntos Vamos a vencer Y ahora llegamos Al stand de Diosdado Cabello Que lo va a atender Personalmente Aquí lo espera Atendido por su propio dueño Diosdado Y nos recibe Alí Bienvenido hermano presidente Bueno el partido Socialista Unido de Venezuela En la En la En la En esta exposición De los 25 años Esto es parte Y de donde venimos nosotros Recuerde todos Los El inicio La génesis Del movimiento revolucionario Y como la organización política Ha funcionado Hasta llegar ahora Al partido socialista unido Pasando al MBR 200 Movimiento quinta república Todos aquellos esfuerzos Que se hicieron En determinado momento Para tener Una organización de vanguardia Para la revolución Aquí tenemos la película completa Si señor Desde el movimiento bolivariano Revolucionario 200 Desde el 4 de febrero Hasta el 2024 Y más allá Partido Socialista Unido de Venezuela Gran polo patriótico Congreso de los pueblos Congreso de la nueva época Constituyente Bueno mira Y aquí tenemos Recuerdos de Darío Viva Aquí está el ovejo Mira El ovejo ayudó Al comandante Hugo Chávez A diseñar El logotipo entonces Del movimiento quinta república En el año En el año Noventa y siete Porque el ovejo Se la da de dibujante Ah Y Y De movimiento bolivariano Correcto Correcto Él hizo Cuando estaban Ustedes Aquel lo teníamos nosotros En la cara Eso lo hizo el ovejo Luego El ovejo También hizo este logotipo Que lo usamos mucho En las calles Y cuando nació El movimiento quinta república Ayudó a dibujar Junto a otros artistas plásticos Varios modelos Varios proyectos Del logotipo Bello Del movimiento quinta república Y luego nació el PSUBE Ovejo ¿Cómo estás tú Ale? Te veo bien El ovejo se parece a Páez Él siempre las obras de teatro Hacía de Páez ¿Qué dice el ovejo chico? Con su permiso presidente Tenía tiempo Ya va a llamar Pero mírame la cara Chico Conversa conmigo Bueno ¿Cómo estás tú? Teníamos tiempo que no nos veíamos Ovejo Bastantes años ¿Dónde estás viviendo? En Valencia En el equipo En Valencia Oye tú eres inmortal ovejo Tuvimos que regresar de urgencia Estás igualito Estás igualito Estuve en Chipre No te han salido Ni arrugas Estuve en Chipre Recuerde que usted firmó Sí, claro Fuimos las primeras víctimas del bloqueo Agarramos la maleta Y a regresar Correcto Te recuerdas de todo esto ¿Verdad? En Yare Yo le presenté el logo al comandante No me dio respuesta Y Pero lo usamos Nosotros usamos En la cárcel Usamos aquel En esta escuelita en Aguanagua Se hizo la primera asamblea Estando el preso Y yo entregué Formatos de ese logotipo Sin autorización De la dirección nacional Bueno, tú eres así Esta es la foto De el cuartel San Carlos Lo usamos tanto Y de este rostro Bastante Usamos ese rostro Hice este diseño Que era el diseño Y luego Este Acilita Era el rostro Que pintábamos en las calles En las paredes Acilita Que lo convertíamos en plantilla Y con Un Un spray Lo pintábamos en todo En todo el país Y es el del logo De Quinta República Correcto Cuando se hizo La primera rueda de prensa En el Ateneo Sin permiso de nadie Me disculpan Coloqué el logotipo Detrás Lo recuerdo Lo legitimé Ante los medios de comunicación Esto fue el domingo 27 de marzo 1994 12 del mediodía Y también recuerdo Que un equipo de la OR Usted se acuerda Lo que era la OR Era el equipo de seguridad Era el equipo de seguridad De Chávez Esto fue El lunes 28 De marzo 1994 A las 5 de la tarde De la estación de California A Petare Ahí vamos Mira Ahí aparece todavía joven Ángel Rodríguez Con el pelo Y los bigotes Negros todavía Mira aquí le tengo Un vacirruque Vacirruque Periódico fundado Por Jorge Rodríguez Padre No Usted trajiste un museo Aquí Ruptura Ruptura Propaga Agita y organiza Aquí empecé a militar Yo cuando tenía 12 años Este año Cumplo 50 años De militancia revolucionaria ¿Ah? Una guarada Después que se presentó La agenda alternativa Bolivariana En el Colegio de Ingenieros De Valencia Estás pelado Estás pelado Estás pelado Estás pelado Estás pelado Esto fue el 20 de abril De 1997 Un día después De que aprobamos Ir a las elecciones Y esta fue la dirección nacional Que surgió De esa asamblea nacional Ahí estaba Ahí estaba el comandante Hugo Chávez En el centro A su izquierda Estaba Freddy Bernal Después estaba un señor Un profesor universitario Llamado Nayib Ayab Que más nunca lo vi Después estaba el teniente Coronel Miguel Madrid Bustamante A la derecha Estaba Luis Alfonso Dávila Y a la extrema derecha Estaba Nicolás Maduro Un chamito Mira Tenía la corbata De Metrobús Era la única Que yo tenía Para la época Presidente Una camisita Y mi flú Un flúcecito Que me prestó Silvia Presidente Esta es la foto De la asamblea De la asamblea Donde aprobamos Pasará a la Esta asamblea Nada fácil En Aguanagua Esta asamblea Nada fácil Fue el 19 de abril 1997 Había 500 delegados Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 499 Votaron a favor De ir a las elecciones Con Chávez de candidato Y fundar un nuevo Movimiento político Un solo voto En contra No voy a decir Quien fue Porque es una gran Compañera Que después Bueno Asumió la línea Ahí se encuentra A la derecha Luis Alfonso Dávila No sé que fue Luis Alfonso No me tapes La cámara A la derecha Estaba un gran Revolucionario Que lamentablemente Murió por COVID Dios dado Gran revolucionario Leal Inteligente Murió leal De una sola pieza El comandante William Izarra Honor y gloria William Izarra Y ese apellido Glorioso Que jamás Era mancillado Ni traicionado Por nadie William Izarra Y a la izquierda Siempre a la izquierda Nuestro gran amigo Freddy Alirio Bernal Rosales Su amistad Nos perjudicaba Mucho en esa época Presidente Mire Esto es Una Prueba De la represión Una prueba De la represión De la época Este es un expediente De la DICIP Y mire Quien aparece aquí ¿Quién es ese tipo tan feo? Braulio Álvarez Braulio Álvarez Vale No ha mejorado mucho Miren ¿Y dónde conseguiste todo esto? Mira Pompeyo Márquez Aquí Este es un expediente De la DICIPOL Aquí está ¿Y cómo tú tuviste eso? Inteligencia militar Mira aquí está El Simón Que ayudó Al primer túnel Del cuartel San Carlos Aquí está Teodoro Pecó Bueno Si usted quiere ver Todo esto Venga a la exposición Y disfrute Mi saludo a los camaradas Ahora nos vamos Entonces Al volvaje De Chávez Y de ahí vamos Al lanzamiento De la gran misión Venezuela Joven Adelante Suso Un país que se levanta Día a día Trabajar Recargado de esperanza Optimismo Y voluntad Una juventud Que sueña Con un futuro Brillante Se refleja En el deporte Cada vez Somos más grandes Yo me uno con mis diez Para conectar contigo Somos Venezuela Toda canta Si tú estás conmigo Cada vez que me preguntan ¿Cuál es el mejor país? Respondo que es Venezuela Por eso somos así Cada vez que me preguntan ¿Cuál es el mejor país? Respondo que es Venezuela Por eso somos así 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 Resistencia A pesar de las sanciones Siempre buscamos la forma De encontrar otra opción Renacimiento No nos damos por vencido El pueblo siempre está unido Cumpriendo su cura Revolución Es el motor de mi nación Defendiendo el exequivo No tenemos otra opción Como el que tiene la mujer Esa que nos dio la vida Y también nos vio crecer Cada vez que me preguntan ¿Cuál es el mejor país? Respondo que es Venezuela Por eso somos así Cada vez que me preguntan ¿Cuál es el mejor país? Respondo que es Venezuela Por eso somos así Por eso somos así Eposferia 25 años de patria que también conmemora los 25 años de la llegada al poder político del comandante eterno Hugo Chávez, pero también de un pueblo que llegó al Palacio de Miraflores para no irse más. Así se celebran estos 25 años de lo que ha sido la revolución bolivariana, de la reivindicación de los derechos fundamentales de todo un pueblo, de la inclusión social como nunca antes y del paso fundamental para el desarrollo del futuro. Hemos visto también al presidente Nicolás Maduro dando todo un respaldo, todo lo que ha sido un repaso a toda la política de gobierno desde el comandante eterno Hugo Chávez hasta este momento histórico de nuestra patria, dando también a conocer todo lo que ha sido las reivindicaciones sociales, políticas culturales y todo lo que está por hacer en un futuro de la Venezuela potencia. Un ambiente de alegría se vive acá en el poliedro de Caracas a estos 25 años de patria, a esta expoferia a la que ha invitado también el comandante eterno Hugo Chávez, que está mostrándole también al mundo lo que será entonces nuestro nuevo modelo de economía sustentable, un modelo de economía real, un modelo de economía que va en función de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Un paso a la historia, un momento histórico de inflexión donde con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez al poder político se daba entonces el paso de la refundación de la república para dar ese derecho fundamental que habían tenido aquellos hombres y mujeres durante la cuarta república que fueron invisibilizados. A todas, echamos una hora entrando apenas, entrandito. Mis saludos a toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión, celebrando 25 años de patria, de futuro, de esperanza, de resistencia, de unidad, de batalla y de victoria. Mi saludo a toda la juventud presente, a todo el liderazgo civil, político, militar del país, al liderazgo juvenil, al poder popular, a los campesinos, campesinas, pescadores, trabajadoras, a los embajadores, embajadoras. Con nuestras propias ideas, Made in Venezuela, con nuestra propia espiritualidad, con nuestra propia identidad. Impresionante, de verdad, cuántas cosas se han hecho, cuántas cosas se están haciendo y cuántas cosas quedan por hacer entre todos y entre todas. Diosdado, Diosdado Cabello Rondón, capitán, comandante revolucionario, líder revolucionario de Venezuela. Delcy Rodríguez Gómez, compañera. Mervyn Maldonado. Génesis Garbep. Grecia Colmenare. Las dos se trajeron su barra. Así es que se hace a todas las muchachas y muchachos presentes. Bueno, de verdad, parece que fue ayer, dice la canción Cilia. Bueno, mi saludo a Cilia Flores, Supercilita, mi esposa, querida, Supercilita. Parece que fue ayer. 25 años y la película se nos pasa, mira. Allí estuvimos siempre, al lado del gigante. A su lado, acompañándolo. Porque nosotros lo que hicimos y hacemos es acompañarlo a él, a su fuerza espiritual, a su bandera, a su legado, a su amor infinito por nuestro pueblo, por nuestra historia. Somos acompañantes de un camino para abrirle espacios definitivamente a la historia nueva, a la historia grande de nuestro país. Yo hice unas cuentas, con el perdón y el permiso de ustedes. Está refrescando la tarde, por fin. Esta zona es muy fría. Ahora va a pasar de 33 grados que estábamos a 20, por lo menos, a 19. Así que espero que aguante. Es como en el desierto, embajador de Catar. Allá en el desierto que fuimos. ¿Se acuerda? Allí en el desierto estábamos a 40 grados en la tarde, en Catar. Y después la noche nos dio 15 grados en Catar. Ernesto Villegas, ¿te acuerdas? En el desierto. Aquí es parecido. Yo hice un cuento aquí. Una cuenta, corrijo, una cuenta histórica. Para ver en números qué son 25 años. Y para poder valorar en calidad lo que se ha hecho. Que se ha hecho con mucho amor, con mucha unión nacional. Con ideas claras. Pero siempre nadando contra la corriente de los misiles, de la conspiración, de las tramas, de los golpes de Estado. Podemos decir 25 años de construcción, de lucha y batalla y victoria. Pero también 25 años derrotando conspiraciones, emboscadas, trampas, que vienen todas del imperio norteamericano. Todas. Desde el primer día. Lo cual le da más valor a que estemos aquí, en el poder político, donde llegó Chávez hace 25 años, donde llegó el pueblo. Hace 25 años. Y estamos por el voto del pueblo. Estamos por el apoyo del pueblo. Estamos constitucional y legalmente. Eso está claro, ¿verdad? Hasta ahí nos entendemos. Miren ustedes aquí. Miren ustedes. Estas tierras que hoy se llaman Venezuela, hay evidencia científica, Génesis, tú que eres historiadora, de que fueron ocupadas hace 6.000 años, 8.000 años, como dice la profesora Iraida Vargas, en su libro, ¿verdad? Ricardo Menéndez, Ricardo Menéndez, Iraida Vargas, y Mario Zanoja, que esté al lado allá de Chávez, Mario Zanoja. Ellos son historiadores, antropólogos, y dicen que esta parte del mundo, embajador chino, ruso, palestino, ustedes forman parte de tres culturas milenarias, la china, la rusa y la palestina. Los palestinos estuvieron en su tierra desde hace 4.000 años. Los rusos se conocen 4.000 años también a avistamientos. Y de China tienen continuidad histórica el Estado China, 5.000 años como menos, como mínimo. Es una de las culturas que ha tenido continuidad histórica porque el colonialismo no le rompió los valores, no los disgregó, no los exterminó. Como si hizo el colonialismo europeo cuando llegó a nuestras tierras o cuando llegó a África. Así que en estas tierras, dicen nuestros genes que estuvieron nuestros abuelos y abuelas hace 6.000 años, viviendo en paz, pescando, cazando, en comunidades, viviendo en socialismo indioamericano, vivían en el socialismo propio de las comunidades indígenas de nuestra América. Así que fíjate, Alfred Nazaret, tú que te la das de filósofo, Ernesto Villegas, que se la das de escritor, Pedro Calzadilla, que se la das de historiador. Fíjense estos datos para que ustedes lo analicen, lo difundan y lo lleven al debate. Cuando llegó el colonialismo europeo a tierras de lo que hoy es Venezuela, todos los historiadores ubican en 1498. ¿Correcto? 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 Comenzó el proceso de conquista, colonización y establecimiento de un estado colonial en toda América, pero hablemos de Venezuela. ¿Correcto? 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 Al 2024, ¿cuántos años hay? Yo hice la cuenta por ustedes. 526 años. Vayan tomando nota, muchachos. 526 años desde que se avistó la primera embarcación y fueron montados los primeros asentamientos acá en lo que hoy es Venezuela. ¿Cuánto duró el colonialismo en Venezuela? Pudiéramos decir, de 1498 a 1817. ¿Por qué 1817? Porque en el año 17 el ejército libertador de Bolívar y de Piar liberan el oriente del país, liberan Guayana y establecen el gobierno de la tercera república soberana ya con Bolívar al frente y su proyecto histórico. 1817, en Angostura, en el Orinoco. Allí después, en el transcurso de esos años, se instaló el Congreso Constituyente de Angostura, 15 de febrero de 1819, y se fundó la República de Colombia desde el Orinoco. ¿Quién la fundó? Bolívar. Bolívar, llamada por los historiadores la gran Colombia, pero realmente fue la República de Colombia, con Bolívar de presidente, un solo ejército libertador y un Estado múltiple, que después ocupó, como ustedes saben, embajadores, querido embajador de Colombia, hermano colombiano, después ocupó los espacios de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Una gran república que nació como potencia, unida, poderosa, con un Estado fuerte, con grandes riquezas, con un gran pueblo y con un solo ejército poderoso, el ejército libertador de Sudamérica. 1.498, 1.817, transcurrieron 319 años. Esa república estuvo en funciones, con cierto mando, en circunstancias de guerra, fue realmente una república en armas, como dijeron allá en Cuba, república en armas. Fue una república en armas de 1.817 a 1.824, aproximadamente, hasta Junín, hasta Ayacucho. Después vino una transición, donde comenzaron entonces las traiciones de las oligarquías, las conspiraciones contra Bolívar, y empezó el proceso para disolver, destruir y apuñalear la gran república. Y el gran bloque de fuerza que habíamos constituido, además, con el Perú, libertado por Bolívar, y Sucre, y por Bolivia, recién fundada por nuestro libertador Bolívar y el gran mariscal de Ayacucho. Y la convocatoria del Congreso de Panamá, junio de 1826, pudiéramos decir, historiadores del país, en un análisis preliminar, en la madrugada de hoy yo estaba pensando en esto. Estaba pensando 25 años, ¿cuánto representa 25 años en 526 años desde el colonialismo hasta aquí? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué ha hecho el pueblo? ¿Qué ha hecho Chávez? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Reflexiones de madrugada, amaneciendo en una caraca calurienta del 2 de febrero de 2024. Quiere decir que Bolívar estuvo verdaderamente al mando en una república en armas, cabalgando Suramérica, liberando Suramérica de 1817 a 1824. Pudiéramos llamar la época viviente de la tercera república bolivariana en su momento. Siete años pudo Bolívar estar con la conspiración de Santander desde Bogotá, con la conspiración de la oligarquía limeña, con la conspiración de la oligarquía quiteña, con la conspiración de la oligarquía de la Cosiata de Valencia. Hasta que se consumó la traición, matan a Sucre, junio 1830, muere Bolívar. Le clavan la puñalada, disuelven la gran Colombia y comienza en Venezuela la época de la traición, la época de la oligarquía, el mando de los apellidos, el mando de los que saquearon a Venezuela desde la cuarta república, 1830, 1968, 1998. Quiere decir que la república antibolivariana, impuesta por la traición y la disolución del proyecto original, impuesta por la oligarquía terrateniente entonces, y luego por la burguesía parasitaria, heredera, como decía Bolívar, como decía Lee I en su canto, la oligarquía terrateniente, heredera del colonialismo europeo, y la burguesía parasitaria, heredera de la oligarquía que traicionó a Bolívar, los apellidos que le digo yo ahora, gobernaron y mandaron, y dominaron, y reprimieron, y oprimieron a este pueblo, desde 1830 hasta 1998, hasta que el pueblo dijo, basta ya de oligarquía, basta ya de apellidos, oligarcas temblat, ahora le toca al pueblo, ahora le toca a Chávez, y tuvimos aquella gran victoria. Tuvimos esa gran victoria. 168 años, el poder en manos de los vendepatrias, los traidores, los apellidos, las oligarquías, la burguesía parasitaria, 168 años, quitándole las tierras a los soldados patriotas, vencedores, y junini de Ayacucho, y en Carabobo. 168 años, de los cuales casi 100 años, viviendo de la renta petrolera, de la riqueza que le pertenecía a un país entero, desfigurando la economía, explotando el pueblo, reprimiéndolo, imponiendo un Estado, oligarca, burgués, parasitario, represivo, autoritario. Vayan llevando la cuenta. Vayan llevando, echa la cuenta. ¿Cómo es que dice, Cecilia? Saca la cuenta, chaca la cuenta, chaca la cuenta. y desde el 2 de febrero, del año 1999, un día bendito, como hoy, entró al Palacio de Miraflores, un líder, un jefe, un comandante, nuestro eterno y amado presidente, comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, hace 25 años, para iniciar la etapa, del pueblo en el poder, llegó el pueblo a Miraflores, cuando llegó Chávez, y de Miraflores, nada ni nadie lo sacará, a este pueblo, hermoso, grandioso, rebelde, patriota. matemáticas, números, para el análisis, y si a cada número, le metemos el análisis cualitativo, muchachos, ustedes tienen que ser expertos, la juventud más joven, presente aquí, en el análisis cuantitativo y cualitativo, son dos categorías, de la dialéctica materialista, de nosotros los marxistas, marxista, cristiano y bolivariano, como soy, marxista, cristiano y bolivariano, como somos, y cuando decimos marxista, cristiano y bolivariano, estoy diciendo, chavista, profundamente, chavista, desde la médula, hasta el último átomo, de nuestro existir, de nuestra vida, de esta vida, y de las que vengan, de esto y las que vengan, espiritual y materialmente, las que vengan, este cuadrito, deberíamos publicarlo, Alfred Nazaret, ah, padrino, en todas las academias, cuarteles, unidades militares, época total, mil cuatrocientos noventa y ocho, dos mil veinticuatro, quinientos veintiséis años, época del colonialismo, mil cuatrocientos noventa y ocho, mil ochocientos diecisiete, trescientos diecinueve años, decía Bolívar, el cuatro de julio de mil ochocientos once, trescientos años de calma, no bastan, la época del colonialismo español, en Venezuela, son trescientos diecinueve años, y representa el sesenta por ciento, del tiempo de gobierno, y dominación en Venezuela, del estado colonial, autoritario, represivo, monárquico, en quinientos veintiséis años, de existencia, sesenta por ciento, después Bolívar vino, siete años, representa el uno por ciento, Ernesto, Bolívar tuvo al mando, de Suramérica, y dentro de Suramérica, de Venezuela, el uno por ciento, de la existencia, de nuestra república, de nuestro espacio, geográfico, político, administrativo, la época de la traición, de la oligarquía, de los apellidos, estuvo al frente del país, ciento sesenta y ocho años, y clavaron sus garras, y le quitaron, tierras, propiedades, petróleo, riquezas, a este país, por ciento sesenta y ocho años, y amasaron riquezas aquí, en el mundo, por ciento sesenta y ocho años, representa, padrino, el treinta y un por ciento, Diosdado, el treinta y un por ciento, de estos quinientos, veintiséis años, y ustedes saben, cuánto representa, estos veinticinco años, de por primera vez en la historia, el pueblo en el poder, con un proyecto, con una guía, con una doctrina, con un programa, con una experiencia, con un liderazgo, con una fuerza espiritual, al mando, luchando por su independencia, y su dignidad, veinticinco años, representa, el cuatro por ciento, de quinientos veintiséis años, de existencia, de este espacio, geográfico, administrativo, político, y en el cuatro por ciento, de quinientos veintiséis años, con conspiraciones, trama, con ploc, intentos de magnicidio, guerras económicas, golpes de Estado, hemos hecho, mucho más, que todo el resto del tiempo, del colonialismo, expoliador, del neocolonialismo, de los apellidos, de las oligarquías, análisis cuantitativo, análisis cuantitativo, humilde, y si le metes el cualitativo, se pierde de vista, Ernesto Villegas, que le gusta escribir, acaba de exterminar, tremendo libro de investigación, hermoso, de su querida madre, que se llama, Mája Mía, que lo vamos a bautizar, muy pronto, bueno, Ernesto, te entrego esta cifra, para que escribas, el libro, de la verdadera historia, del surgimiento, de un proyecto revolucionario, de dignidad e independencia, como el proyecto, del comandante Chávez, el proyecto de Bolívar, para el siglo XXI, ahí les dejo eso, Diosdado, dado que tú vas a estar, atendiendo al público aquí, para que lo expliques, todos los días, ¿qué dice Diosdado de esto? Vamos a buscarle la lengua picante a Diosdado, adelante. Bueno, presidente, muchas gracias, saludos a todas, y a todos, compañeros, aquí presentes, señores embajadores, señora vicepresidenta, fíjese, dentro de ese análisis, cualitativo, necesario, que hay que hacer, yo siempre se lo recuerdo, a los jóvenes, sobre todo, cómo era Venezuela, antes de llegar, a la revolución bolivariana, que estaba ocurriendo, aquí en Venezuela, y cómo llega el comandante Chávez, el comandante Chávez, llega con una propuesta, usted la recuerda, presidente, constituyente, fue la propuesta principal, de un programa de gobierno, que presentaba, un candidato, cambiar, la patria, hacer una nueva patria, pero decía, cómo eran las cosas aquí antes, porque se tiende a, generalizar, y creer, que las cosas extraordinarias, que se viven en revolución, ocurrían antes, en la cuarta república, un ejemplo muy sencillo, es de la juventud, y el derecho al estudio, derecho al estudio, cuando nosotros, estudiamos, en nuestra época, ya pasada, conseguir un cupo, en la universidad, imposible, eso no había manera, cuántos jóvenes, asesinaron, por reclamar un cupo, por defender el derecho, al estudio, los asesinaron, cuando usted anunció, junto a la ministra, de educación universitaria, la ministra, de educación, que todos los jóvenes, los 336 mil, jóvenes, graduados, de bachilleros, tenían su cupo, asegurado, muchos pensaron, que eso sí, eso era aquí antes así, eso no era así antes, aquí estaban privatizando, la educación, la iban a poner, más pequeña inclusive, quien no tuviera plata, no podía estudiar, y se iban a terminar, de eliminar, las universidades públicas, pero en la salud, era igual, en la represión, y el desconocimiento, de los derechos del pueblo, y con ello, los derechos humanos, del pueblo, era peor, más de 11 mil jóvenes, asesinados, en esta última etapa, de los apellidos, y del pacto de punto fijo, de los cuales hay 3 mil, que aún no aparecen, después de asesinados, se los llevaban, de los velatorios, de las funerarias, y los desaparecían, para aplicarle terrorismo, a la familia, era un estado, de caos, corrupción, por todos lados, persecuciones, asesinatos, inmoralidad, gobernando este país, y llegó el comandante Chávez, y llegó la revolución, y quienes hoy, mire, usted habló presidente, de nuestros pueblos originarios, pero tenían vos, los pueblos originarios, antes de la llegada, del comandante Chávez, tenían voto, los pueblos originarios, la juventud, las mujeres, los afrodescendientes, todos excluidos, excluidos e invisibles, sin voz ni voto, y llegó el comandante, y comenzó a reclamar, por los que no tenían voz, más de un millón, ochocientos mil, venezolanos, no sabían ni leer, ni escribir, y en consecuencia, al no saber leer, ni escribir, no tenían derecho, a la ciudadanía, no podían votar, porque no tenían cédula de identidad, y llegó el comandante Chávez, y creó, la misión, que le llevó a, todos los venezolanos, y las venezolanas, la posibilidad, los que no sabían leer, y escribir, la posibilidad de aprender, a leer y escribir, la misión Robinson, un millón, ochocientos mil, y puso a Otaiza, y puso a Aristóbulo, al frente de esa misión, y se cumplió la misión, y los venezolanos, aprendieron a leer y escribir, a la derecha, no importaba, no importaba, y hoy, 25 años después, yo quiero presente, solo, con esto, sin darle casquillo, para nada, solo quiero, no te he visto nunca, meter casquillo, con ningún tema, solo quiero recalcar, así, labrar, que estos, apenas son los primeros, los primeros 25 años, los primeros 25 años, de la revolución bolivariana, gracias, presidente, si la revolución bolivariana, compañeros, compañeras, amigas, amigos, compatriotas, significa, el 4%, de 25, de 526 años, nos deben, 96% del tiempo, para, terminar de consolidar, una potencia, en el seno, de América Latina, y el Caribe, como lo vamos a hacer, ahora, con las siete transformaciones, lo vamos a hacer, pero, sobre todo, lo van a hacer ustedes, muchachos y muchachas, juventud de Venezuela, gracias, Diosdado, yo creo, que no hacía falta, que tú aclararas eso, que no le vas a meter, casquillo a nadie, no había mala intención, bueno, precisamente, hoy es un día, maravilloso, es viernes, es viernes, y nos toca, trabajar, y, precisamente, no hay mejor día, a 25 años, dos momentos, cinco revoluciones, siete transformaciones, dos de febrero, dos mil veinticuatro, siendo viernes, y en la noche, creo que es el mejor momento, para hoy, lanzar oficialmente, y activar, para toda la juventud, venezolana, la gran misión, Venezuela joven, gran misión, Venezuela joven, sueñala, créala, vívela, suéñala, créela, bébela, gran misión, Venezuela joven, nace, 25 años, y vamos, por más, a proteger, a abrazar, a acompañar, a la juventud, venezolana, vamos a activar, precisamente, luego de una larga consulta, Jennifer, Mervin, Grecia, compañeras, compañeros, el primero, que me habló, de unificar, todos los planes y programas, que se han construido, para la juventud, en una gran misión, fue, Aristóbulo, Isturi, rindo homenaje, al profe, presente, siempre con nosotros, el cimarrón mayor, Aristóbulo, Isturi, y fuimos construyendo, aprendiendo de las experiencias, aprendiendo de los éxitos, y de los fracasos, tomando toda la necesidad, hicimos varias jornadas nacionales, de debate, de consulta con la juventud, en los barrios, en los liceos, en las universidades, en las canchas deportivas, y fuimos recogiendo, estudiando, escuchando, lo que la juventud, pedía, opinaba, quería, necesitaba, y de todo ese proceso social, de consulta, hemos llegado precisamente, a, lo que creo, es el programa, hacia la juventud, más ambicioso, y más poderoso, que jamás, se haya hecho en Venezuela, y, en muchos lugares del mundo, un super programa, por eso es que, una gran misión, es, de la nueva generación, de grandes misiones, que estamos activando, para, mira, mover, la rueda de la historia, hacia adelante, para renovar, todo lo que tenga que ser renovado, para mejorar, todo lo que pueda ser mejorado, y para darle, el mayor nivel de protección, de amor, y de seguridad social, a la juventud, y a toda la población venezolana, con la nueva generación, de grandes misiones, bueno, vamos a hacerlo, conversadito, verdad, aquí tenemos a, yo, de Cisne, recientemente, como jefa, de esta nueva, gran, misión, Venezuela joven, a, una joven diputada, lideresa, venida, de los pueblos, y barrios, del estado Falcón, de 24 años, Jennifer, Garbet, Jennifer, ¿qué me dice? Génesis, Génesis, Garbet, vamos a darle, conversadito a esto, Génesis. Gracias, presidente, un saludo, a todo el pueblo de Venezuela, a todos los amigos, presentes, hoy nos sentimos, profundamente emocionados, y profundamente felices, de recorrer 25 años, de la historia de esta revolución, y saber que la gran misión, Venezuela joven, no nace sobre la nada, sino que nace, de mucho que ya se ha hecho, en más de 500 años de historia, contra el colonialismo, y construyendo, el proyecto de nuestro libertador, Simón Bolívar, nos sentimos, muy orgullosos, de que nosotros, tenemos una revolución, que es joven, nosotros, somos una revolución, joven, porque 500 años, es nada, para lo que queda, de vida de la patria, esta hora de la patria, nos convoca presidente, a grandes transformaciones, a grandes cosas, por hacer, y quien más, para transformar, y para hacer, que la creatividad, de toda la juventud, bolivariana, de toda la juventud, venezolana, que ha crecido, al calor, de una revolución, nosotros, y nosotras, somos los hijos, y las hijas, de las abuelas, que en la cuarta república, no pudieron estudiar, de las abuelas, que con sus manos, pudieron firmar, por primera vez, su nombre, gracias a la llegada, de Hugo Chávez, y gracias a la llegada, del pueblo, al poder, esa mano, de nuestro comandante, Chávez, que se posó, un 2 de febrero, del año, 1999, sobre una moribunda, constitución, y la misma mano, que un pueblo, constituyente, hizo nacer, a la gran constitución, bolivariana, del año, 99, que forjó, la gran transformación, social y política, que representó, y representa para el pueblo, la revolución bolivariana, fueron las manos, de muchos médicos, las que llevaron, las grandes misiones, a los barrios, y a la profundidad, de la Venezuela del campo, de la Venezuela de los barrios, donde la política, por fin, estuvo en manos, de los humildes, y se le arrebató, a los apellidos, al mantuanaje, a los cifrinos, que se hicieron, como élite, siempre del poder, oligarquía histórica, de nuestro país, siempre en contra del pueblo, que pretendieron, incluso en el 2002, arrebatarnos nuevamente, los que nos pertenecían, y la mano poderosa del pueblo, no lo dejó, y rescató a nuestro comandante Chávez. Posterior a eso, presidente, nosotros, venimos de una década, de resistencia, donde la mano del pueblo, ha sido, la primera receptora, también, de los golpes, que el imperialismo, nos ha dado, y aunque ellos han venido, con sus puños, con sus botas, a patearnos, a tratar de pisotearnos, ha sido el pueblo, también, con su puño, bien en alto, junto, unido, quien ha resistido, y ha demostrado, que nosotros golpeamos, primero, hace 500 años, y por eso, vamos a seguir, en un camino, y en un sendero, de victoria, de futuro, y que nuestras manos, están abiertas, para el abrazo, de todo el pueblo venezolano, de todas las juventudes venezolanas, que siguen viendo, la esperanza, en un gobierno, popular, y en un presidente, que además, se parece a nosotros, porque si hay una mano, que ha sido, la fundamental, el abrazo, ha sido usted, presidente, que ha abrazado, a la juventud, y que siempre, le ha dejado ser, protagonista, yo siempre digo, que a veces, la casa, es el lugar, donde primero, nos enseñan, que no es la democracia, porque a veces, nos dice, el mamá, o la papá, los más grandes, siempre le dicen, a los más pequeños, en esta casa, mando yo, porque aquí, mandan, somos los grandes, y a veces, a unos niños, y dicen, vamos a pintar la casa, de amarillo, y a uno, no le preguntan, porque uno es pequeño, entonces, siempre se genera, como esta, este valor, de que por ser más jóvenes, tienen que decidir, los más grandes, y yo he aprendido, que la democracia, se aprende luego, también en la militancia, porque usted, ha sido un presidente, como padre, de esta gran nación, como líder, de esta gran familia, que somos los venezolanos, y los venezolanas, de esos padres amorosos, que en crianza respetuosa, le pregunta también, a los más pequeños, de la casa, de que color la hacemos, como la construimos, como es el futuro, de esta gran, de esta gran familia, que somos los venezolanos, y venezolanas, y por eso, nosotros le agradecemos, profundamente, que nos pregunte, permanentemente, y que también, la creatividad, de la juventud, su visión de futuro, ayudará a seguir, construyendo, una casa bonita, y un futuro hermoso, para la patria. Bueno, Vénesis, es nuestra responsabilidad, yo soy un hombre joven, me siento joven, tengo el espíritu y la mente, joven, tengo energía y fuerza, joven, y siempre, estoy muy pendiente, de no desfasarme, de la forma de pensar, de actuar, de la juventud, más joven, por eso siempre, he seguido, la enseñanza de Chávez, de estar muy vinculado, a los muchachos, y muchachas, de los liceos, me gusta mucho, escuchar, ver, compartir, con los muchachos, y muchachas, de los liceos, de las universidades, de los barrios, con los muchachos, y muchachas, de la música, compositores, regatoneros, raperos, soy amigo de muchos, ¿ah? y me gusta mucho estar, oyendo, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sueñan, para poder nosotros, perfilar, lo que es el futuro, este país, no le pertenece, a nadie, en particular, el único dueño, de este país, podemos decir, desde hace 25 años, es el pueblo de Venezuela, que se lo arrebató, a los apellidos, pero el verdadero dueño, del futuro, es la juventud, más joven, y tenemos que construir, y trabajar para ellos, para ellas, para la juventud, más joven, construir, para ustedes, darle las herramientas, para que ustedes, vayan tomando el poder, político, cultural, social, económico, territorial, militar, porque esta gran misión, juventud Venezuela, es para toda la juventud, para toda la juventud, ahí tenemos, un registro, ya del sistema patria, gracias al carnet de la patria, tenemos un registro, de 5 millones, 300 mil jóvenes, de donde arranca, esta gran misión, para esos 5 millones, 300 mil jóvenes, de 18 a 30 años, los más jóvenes, y tenemos nosotros, que darle herramientas, a ustedes, y irles entregando, el poder, para poder transitar, los caminos, del siglo XXI, presente, y futuro, corto, mediano, y largo plazo, ahí estamos, mira, diseñando, el corto plazo, 2024, mediano, 2026, 2027, largo plazo, 2030, iremos de Junín, de Ayacucho, 2024, a Santa Marta, 17 de diciembre, 2030, para con la juventud, y desde la juventud, decirle, padre libertador, 200 años después, aquí tienes la juventud, rebelde, patriota, y tu patria, más viva que nunca, más libre que nunca, más soberana que nunca, ese es un sueño, que me mueve, es un sueño, que debe movernos, colectivamente, debe movernos, colectivamente, ahora, yo te voy a dejar a ti, Génesis, como jefa, del equipo nacional, de la gran, Misión Venezuela Joven, que tiene una consigna, bien bonita, sueñala, créala, vívela, y de vez en cuando, bébela, y como dice Diosdado, gózala, la vida, ¿verdad? Bueno, tiene siete vértices, que empiezan a ser activados, a partir de hoy, para toda la juventud, siete vértices, cada vértice, tiene un llamado, y tiene un conjunto de programas, activados de arranque ya, para la educación, la ciencia, la tecnología, la producción, el trabajo, la economía, el emprendimiento, la cultura, la recreación, la rumba, la salud, la actividad física, el deporte, protección de vida, protección social, comunicación, redes sociales, organización, participación, vértices, llamado, y programa, bueno, Génesis, ¿cuáles son los vértices? Siete vértices, adelante. Siete, siete transformaciones, siete vértices, el primer vértice, presidente, la educación, la ciencia, y la tecnología, la educación siempre, como lo fundamental, y allí, tenés una obligatoria a toda la juventud y allí varios proyectos importantes para el futuro de nuestro país y para ello tenemos como primer proyecto los semilleros científicos que han nacido para que nuestra juventud, para que los niños más pequeños de nuestro país, también vayan siendo genios y además demostrando con su capacidad, con su inteligencia, todas las ideas y las investigaciones que se pueden hacer desde Venezuela, para seguir creciendo como país. Correcto, vamos a conformar centros de tecnología y robótica en liceos, universidades y espacios formativos y tenemos una meta de arranque de conformar 3.000 centros de tecnología y robótica en todo el territorio nacional para la gran misión Venezuela Joven. En el primer vértice, primer programa. Así es, presidente, y bueno, otro de los proyectos es lo que llamamos la nueva escuela, la nueva escuela porque también hay la vieja escuela, ¿no? Y aquí, bueno, habrá varios compañeros que saben de eso y aquí nosotros queremos justamente, presidente, generar una transformación fundamental en lo que nosotros entendemos como los saberes y aprendizajes. Y por eso, una de las grandes escuelas que vamos a crear es la Escuela de Gastronomía Nacional, para darle la justa dimensión a la comida venezolana. Nosotros, como también lo decía Iraida Vargas y Mario Sanoja, somos gente de la yuca, somos gente del maíz, somos gente que tiene también una tradición ancestral de la comida y tenemos que defenderla también y presentar mucha cantidad de platos. La comida venezolana es una de las comidas más sabrosas del mundo, hay que decirlo, cómo se vende en el mundo la comida venezolana y todo el que llega y prueba la comida venezolana se enamora primero por ahí y se queda en Venezuela a disfrutarla. Por eso es que estos saberes ancestrales de nuestras abuelas, de nuestros abuelos y ahora también muchos jóvenes incorporados a esta gran escuela de gastronomía nacional. También la fundación presidente de la Escuela Nacional de Moda, porque si algo nos ha atravesado en el colonialismo es en muchas formas de vida y nosotros tenemos que mirar mucho hacia la propiedad intelectual de lo que somos como pueblo, los tejidos indígenas, los tejidos afro, el sincretismo de muchas culturas que hay en nuestro país y que también debe manifestarse en la forma en la que nos vestimos defendiendo nuestra identidad nacional. Y hay muchas jóvenes en Venezuela que diseñan ropa, que diseñan calzado, que diseñan carteras y que nosotros tenemos que también profundizar nuestro aprendizaje teniendo un profundo amor a nuestra identidad y por eso queremos fundar esta gran escuela de moda y que todo el mundo conozca cómo nos vestimos las venezolanas y que se ponga de moda la ropa hecha en nuestro país a través de esta gran e importante escuela. Otra de las escuelas presidente es la Escuela Nacional de Idiomas, para que todos nuestros jóvenes tengan acceso a profundizar su conocimiento en otros idiomas, en inglés, en chino, mandarín, porque el futuro del mundo es el multipolarismo. Es decir, el mundo es multipolar y los pueblos se acercan en la medida que rompen barreras y la juventud venezolana está dispuesta a romper la barrera del idioma y que todos los jóvenes venezolanos puedan dominar dos, tres, cuatro idiomas porque aquí hay la inteligencia y la suficiente creatividad para ello. Y bueno, voy a mencionar la cuarta escuela presidente para que usted nos diga también su apreciación, que es la escuela de oficios digitales en los que se encuentra también la robótica, la inteligencia artificial y la creación de contenidos. Es fundamental nosotros poder analizar lo que tecnológicamente está pasando en el mundo y vencer las brechas que se puedan generar por la desigualdad que existe en el mundo. La juventud se pone a la vanguardia de los oficios digitales, de la inteligencia artificial, de la robótica, que también puede resolver muchos problemas sociales. Entonces, estas nuevas escuelas de la nueva escuela venezolana las vamos a fundar a través de la Venezuela joven. Como usted lo dice, soñarla, crearla y vivirla. Correcto, esto es en el primer vértice que tiene cinco programas. Ya Génesis hablaba de semilleros científicos y los tres mil centros de tecnología y robótica. La nueva escuela, consolidación de una oferta formativa adaptada a los nuevos tiempos, formación para la acción, para el trabajo. Con una escuela de gastronomía, una escuela de modas, una escuela nacional de modas, una escuela de idiomas y una escuela de oficios digitales. Y también, entonces, en tercer lugar, un tercer plan, Génesis, que es el INSEE Joven. El INSEE Joven, y tenemos una meta de capacitación de 920 mil jóvenes en 183 planes de formación. Agroalimentarios, construcción, emprendimiento, hidrocarburos, industria, telecomunicaciones, informática, turismo. Bueno, ya comenzará a salir la oferta concreta para la juventud. Tenemos una meta de 920 mil jóvenes, de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, que los mismos jóvenes han respondido. También tenemos, en cuarto lugar, lo que ha llamado usted de la juventud Génesis, las Olimpiadas Científicas. ¿De qué se trata? Sí, presidente. Nosotros vamos a impulsar durante todo este año y los años que vienen, las Olimpiadas Científicas, que se trata de las Olimpiadas de Matemáticas, para descubrir a todos esos niños, niñas y jóvenes venezolanos que son grandes matemáticos y matemáticas y brindarles a través de las Olimpiadas el desafío, la oportunidad y el aprendizaje colectivo para seguir, bueno, sacando las cuentas, tanto las históricas como las económicas, y así poder seguir avanzando en la construcción de un país. También las Olimpiadas de Física y Química como áreas fundamentales del pensamiento de nuestros jóvenes como áreas estructurales del desarrollo y que siempre, y uno lo ve, hay genios y genias en las nuevas generaciones, en el semillero de Venezuela, que hay que darles las oportunidades, que hay que descubrirlos a tiempo y darles en esa etapa de vida, en los primeros años de vida, la oportunidad de ser grandes genios y encontrar allí toda la sabiduría que hemos acumulado por tantos años y que seguramente vive en las futuras generaciones. Y un plan, presidente, para no dejar por fuera también a quienes, quizás por circunstancias de la vida, por una u otra razón, tuvieron que interrumpir sus estudios, que es el plan Gradúate. Es un plan especial para la culminación de estudios en todos los niveles, donde los jóvenes venezolanos que no terminaron su bachillerato, que no terminaron la universidad, puedan en el corto plazo, en estos próximos meses, culminar sus estudios e incorporarse rápidamente en la vida profesional y laboral de nuestro país. Correcto. Y pasamos al segundo vértice. De una vez. Producción, trabajo y emprendimiento. Así es. Sí, el primer programa se llamó, el primer vértice se llamó Vamos a Aprender. No lo dijiste, Génesis. Se te olvidó. Vamos a Aprender. El segundo vértice es... Vamos a Trabajar. Vamos a Trabajar. Aquí tenemos cuatro programas bien, pero bien impactantes, Génesis. Así es. Bueno, primero, emprender juntos. Abre su nueva cartera, emprender juntos, joven, al que va a dedicar el 80% de los financiamientos de emprendimiento de todo el país para los jóvenes venezolanos y venezolanas. 500 mil jóvenes con sus créditos como meta de este primer semestre de arranque. 500 mil jóvenes. Atención, emprendedores jóvenes. Atención, vamos por ustedes. Y después, segundo programa del segundo vértice. Vamos a Trabajar. El programa Siembra, que tiene la tarea de llegar a toda esa juventud que quiere producir el campo venezolano. Y ahí tenemos entrega de tierra, financiamientos con equipamiento, también semillas para que la patria siga floreciendo y la cosecha de estos años también sea de productos hechos en Venezuela, producidos en Venezuela por nuestros jóvenes campesinos y campesinas, y también a estas jóvenes de la ciudad, presidente, que también les gusta sembrar y también a través de la agricultura urbana están, bueno, promoviendo diferentes cultivos. Para esto, bueno, mucha producción y es lo que veíamos también en el inicio de esta gran expoferia de gobierno y que también la juventud tiene un papel importante que jugar en este sentido. Ahí hay una meta de 100.000 jóvenes del campo para ser atendidos, apoyados y empujados en el proceso de producción. En tercer lugar, Génesis. Sistema Nacional de Pasantías, presidente. Esto es importantísimo porque muchos de nuestros jóvenes han pasado por la penosa situación de que a veces cuando van en búsqueda de trabajo les piden experiencia laboral. Y nosotros para eso queremos crear este sistema de pasantías para que ningún joven tenga que pasar por eso nuevamente y a temprana edad pueda incorporarse rápidamente en el aparato reproductivo y laboral de nuestro país. Esto lo vamos a hacer justo a la política cuarta que es trabajo para la juventud, con ferias de empleo juvenil que se harán cada seis meses y una feria permanente vía online en el que todas las empresas del país, todos los organismos también del Estado que tengan un déficit de personal podamos a través de la feria nosotros poder ubicar a todos los jóvenes de sus diferentes profesiones en un trabajo para que siga creciendo pues la economía, para que siga creciendo todo el aparato laboral y productivo de nuestro país. Ferias de empleo juvenil para la inclusión laboral y para entregarle la oportunidad de trabajo productivo a todos los jóvenes del país. Muy importante. Vértice 3, cultura, recreación y rumba. Programa Vamos a Divertirnos del Vértice 3 que nos trae Génesis con esto. Vamos a divertirnos, Presidenta, y fíjese que el primer programa que queremos lanzar es importante que todos los jóvenes que nos ven, que nos escuchan y que tengan algunas de estas dos cosas se pongan las pilas porque el primer programa AAPP es arte en patios y platabandas. Así que todo joven que tenga un patio y una platabanda, atención porque son puntos que vamos a activar para la cultura, para el emprendimiento, para la rumba, para la fiesta, para el crecimiento y para la formación. Será unos circuitos presidentes que también puedan generar en nuestros barrios circuitos turísticos de miradores de la ciudad, pero que al mismo tiempo se combinen con expresiones artísticas y que haya un crecimiento pues de la cultura y un florecimiento de las artes a través de espacios que tenemos ahí en la casa. Ustedes ponen el patio y la platabanda y nosotros con Misión Venezuela Joven hacemos la magia para que ahí se genere una gran actividad. Bueno muchachos, vamos 500 platabandas a ser activadas en el país en el arranque para la cultura, la rumba y la integración juvenil. Segundo programa. Aquí tenemos el Mostacho Fest. Ajá, Dracufets. Vamos a competir. ¿A la Cava? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te parece la Cava? Mostacho Fest. El Mostacho Fest se nos une al Mostacho Fest. El Mostacho Fest, presidente, es la fiesta permanente de la juventud. No hay nada más fiestero que lo que nosotros decimos el venezolano y la venezolana. No todos aquí estamos nada más esperando el fin de semana que viene para irnos de carnaval, de vacaciones, para la playa y el Mostacho Fest justamente recoge estas fechas que los venezolanos y las venezolanas nos encantan para compartir y para disfrutar y aprovechar de hacer un gran festival que combine lo deportivo, lo cultural, las artes, la cultura para hacer grandes eventos de fiesta para toda la juventud. Se acerca carnaval, así que en carnaval ustedes conocerán el primer Mostacho Fest, pero además el Mostacho Fest llegará a las comunidades, a las calles, a través de festivales de canto, festivales de baile, festivales de teatro, festivales de freestyle, presidente, porque nos hemos dado cuenta que en Venezuela es uno de los referentes del rap mundial y nosotros tenemos que ir a descubrir todo ese talento que ya está en Venezuela cultivado en lo que es la materia del hip hop y el rap. Entonces, bueno, vamos a hacer todos los festivales que además a la juventud se vaya inventando en el camino. Correcto. Y en tercer lugar, en el Vértice 3 de Cultura, Recreación y Rumba, el Vértice 3 se titula Vamos a Divertirnos. Tercer lugar. El Arena Gamer, presidente. El Arena Gamer va a ser un gran evento anual que convocará a todos los jóvenes venezolanos y venezolanas que les gustan los videojuegos, que juegan permanentemente videojuegos en su casa. Pero vamos a hacer competencias desde la comunidad, desde los municipios y los estados, hasta que concentremos a los mejores jugadores y desarrolladores incluso de videojuegos en un gran evento nacional de competencia, que venga gente del mundo a ver y que también podamos nosotros empezar a diseñar desde Venezuela nuevos videojuegos desde esta plataforma que será el gran Arena Gamer y que además convoca no solamente a la comunidad de los que juegan videojuegos, sino a toda la comunidad otaku, a toda la comunidad que lee anime, que hacen cosplay y que además tiene un gran crecimiento en nuestro país y que se siente reivindicada a través de este tipo de eventos. Y nosotros estamos aquí para hacer los sueños de la gente realidad. Bueno, todo el mundo está convocado, todo el mundo está llamado. Hay una Federación Nacional ya de Gamer, de Juegos Electrónicos. Muchachos, vamos pues a darles todo el apoyo, la visibilidad y que bueno, ustedes tengan los espacios públicos para poder desarrollarse y mostrar su talento. En cuarto lugar. Los Cine Club, presidente. Hemos estado conversando y una de las cosas que más les gusta a los jóvenes es ver series y ver películas, pero cada vez esto pareciera que nos aislara, ¿no? Entonces que cada quien ve películas en su casa y nosotros queremos volver al hecho colectivo, a reunirnos como amigos y amigos para disfrutar de una película del buen cine y también del buen cine venezolano. Y por eso que vamos a crear también en las redes de platabandas y patios y comunidades los Cine Club, donde los jóvenes no solamente se reúnan para ver películas juntos, sino que también aprendan de artes cinematográficas y ahí nos podamos encontrar la vocación de miles de jóvenes que quieran contar historias y que las películas y las series del futuro también sean producidas por jóvenes venezolanos y lleguen a la talla de las plataformas de streaming a nivel internacional. Crear una poderosa escuela de cine que tenga expresión de calle en los Cine Club de manera permanente. ¡Actívate! ¡Actívate Ernesto Villegas! Y el quinto programa activado en el vértice número 3 de Vamos a Divertirnos es el turismo. Así es, presidente. El Juventus, atención a todos los jóvenes que vivimos además en un país hermosísimo, el país más hermoso del mundo. Nosotros queremos activar planes de paquetes turísticos, presidente, en los que los jóvenes a través de Full Day, Senderismo, puedan organizarse para conocerse entre sí. Para que un joven de Yaracuy pueda ir a Falcón y un joven de Falcón pueda conocer a través de una gran organización turística que venda importantes paquetes, pero también a través de un programa importantísimo que es el campismo juvenil, que es el turismo amigable con la madre naturaleza, que es el turismo también de encontrarnos colectivamente y no solamente de disfrutar un espacio porque sí, sino también de cuidarlo, conocerlo a profundidad. Y si el vértice 3 fue Vamos a Divertirnos, el vértice 4, muchachos, muchachas, vamos a cuidarnos. Salud, actividad física y deporte, que tiene cinco programas. Génesis. Bueno, presidente, antes de leer el vértice 4 yo quisiera hacerle una pregunta. Háganla. Porque, mire, estamos en el vértice, vamos a divertirnos, y usted es uno de los presidentes, bueno, más carismáticos del mundo, y por eso yo le preguntaría a usted, que también es un eterno, bueno, joven siempre en su actitud, ¿en cuál de todos estos proyectos de Vamos a Divertirnos usted se inscribiría? ¿O cuáles usted ha vivido cuando usted fue joven? ¿Existían cosas así? Bueno, realmente el mostacho fest no existía. Los juegos electrónicos tampoco. Nosotros jugábamos, era metra, papagayo, trompo, futbolito con cartoncito, medio cartón de leche, chapita, pelotique goma. Turismo, ni se hable, jamás. De vez en cuando uno agarraba un autobusito y se iba hasta Maracay, en Maracay agarraba otro autobusito y se iba hasta Cata, con una carpita, un grupo de panas, ya saben cuando nos conseguíamos, y bueno, pasábamos ahí dos, tres días en la playa. En platabanda sí, pero no eran platabanda, eran matinés, que los hacíamos en los patios. ¿Ustedes saben qué es un matinés? Sí. ¿Algún día han ido a algún matinés? Sí. ¿Todavía existen los matinés? Sí. Más o menos. Antes los matinés eran todas las tardes. La gente se jubilaba, llamaban así. Yo no. Yo siempre di el ejemplo. ¿Y cine club? Sí. Yo quise ser cineasta en mi vida. Era uno de los sueños que tenía. Imposible de cumplir. Quizá más adelante me ponga a estudiar cine y hacer algunas películas de las historias que hemos vivido. Pero es maravilloso el cine club. Encontrarse en el barrio, encontrarse en la cancha, encontrarse en un centro cultural, ver una película, ver un documental juntos, debatirla, y que cada quien aprecie todo lo que es el valor de las ideas, de la percepción de todos. Así que vamos a divertirnos, muchachos. Y en cuarto lugar, vamos a cuidarnos. Salud, actividad física y deporte. Cinco programas. Así es, presidente. Bueno, interesante conocer todas esas experiencias que usted nos contaba. Y ahora, bueno, una de las cosas más importantes que tenemos los jóvenes, y además que nuestra generación, es una de las que ha tenido más posibilidad a conocer estos temas. Quizás por falta de información o porque la publicidad por mucho tiempo nos incentivó a una forma de comer que no es saludable, otras generaciones a diferente de la nuestra tienen la responsabilidad de cuidarse para el futuro. Por eso tenemos un proyecto que se llama Soy Saludable, pero integralmente hablando. Y es por eso que se activarán mensualmente en los 335 municipios de nuestro país. Abordaje de atención integral en materia de salud para todos los jóvenes venezolanos en la zona de juventud. Pero eso es un cuento que les vamos a echar un poquito más adelante. Y ustedes van a saber de qué se trata. Pero además, también estamos hablando, presidente, de promover un plan de alimentación saludable. Pasábamos hace ratito por el están que decía comer con las cuatro S's, no cuatro S's. Con las cuatro S's es sabroso, saludable, sano y seguro. Correcto. O no, soberano. Sano, seguro, saludable. No, no, sano, seguro, sabroso y soberano. Y soberano. Entonces, bueno, allí toda la juventud va a poner su creatividad. También, presidente, un plan importantísimo generador además de conciencia sobre el uso de las drogas y las adicciones. Que es un flagelo que históricamente ha afectado a la juventud y que nosotros tenemos que hacer un llamado a la conciencia de la juventud venezolana de los daños que esto puede hacer a la vida y a la salud de muchas familias y de muchas casas. Y es una responsabilidad de nosotros y nosotras ponernos al frente de llevar la bandera de la conciencia y el uso de estas drogas. Y ahí está el ejemplo de la sociedad decadente de los Estados Unidos y la crisis del fentanilo. Cómo vemos cómo su propia población mueren más de 100 mil jóvenes al año por el fenómeno del fentanilo. Y es una realidad a la que nosotros nunca vamos a llegar porque somos un pueblo diferente, pero que tenemos que ver en esos malos ejemplos hacia donde nunca se debe ir. Y como juventud sana que somos, seguir profundizando justamente los valores de la paz y de la alegría de otras formas de vida. Con la recreación, con el Mostacho Fest, con el Cine Club, con el rapeo, con el arte. Vida sana, vida sana. Vida sana. Y cuidarse de todas las drogas, pero ahora de esa generación de drogas químicas que enloquecen rápidamente y que matan isofacto. Cantidad de jóvenes muertos en los Estados Unidos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! En Europa. Tuve una persona conocida que llegó de Alemania hace poco y me dice que es un desastre, es una epidemia. Las drogas químicas, cómo están destruyendo física y mentalmente a la juventud alemana y cómo los están matando. Caen en las calles. Por aquí cae uno, por allá cae otro. Uno lo que puede sentir es un gran dolor de cómo el capitalismo se degradó y la cultura degradada del capitalismo pretende a veces portarse a través de esto, de las redes sociales. A veces es imperceptible. Es como el COVID. Tú estás frente a alguien que tiene COVID y te contagia. Las redes sociales, manejadas de manera inescrupulosa, contagian. Con la cultura de las drogas y de la destrucción física y de la vida. Porque hay que ver el dolor de perder un joven en su más tierna y bella edad porque sencillamente se dejó atrapar y no se cuidó. Así que nosotros tenemos que desarrollar la cultura preventiva y educativa. edúcate, prepárate, cuídate y dile no a todas las drogas para que tengas una vida saludable, feliz, larga vida y feliz además. Una vida sana. Estamos en el vértice, vamos a cuidarnos. Y nos explicaste el primer programa, Soy Saludable. ¿Cuál viene ahora? Bueno, presidente, viene un programa llamado Siempre Juntos y es un programa hermosísimo porque usted lo comentaba sobre todo el tema de las redes sociales, también una de las cosas que promueve es el individualismo, ¿no? Es la búsqueda individual de la felicidad y después de la pandemia se han registrado grandes en el mundo, entero, bueno, grandes e importantes problemas de ansiedad y de salud mental en los jóvenes. Por eso, Siempre Juntos, presidente, va a ser un programa que va a crear en todo el país más de 335 grupos de amistad porque creemos, como lo decía Aquiles Nassau, que la amistad es el invento más bello del hombre y de la mujer y es por eso que la amistad debería sanar y debería también ser ese abrazo de los amigos y amigas que a veces uno no lo sabe pero que están pasando episodios de ansiedad, problemas de salud mental y es importante en este mundo acelerado y además es profundamente revolucionario el afecto, el acompañamiento, estar allí para los amigos y las amigas cuando lo necesiten. A veces incluso sin conocerse uno ve a una persona triste y el venezolano siempre pregunta, alegre, da la conversación, ¿qué pasa? ¿Cómo está todo? Porque me miras así, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y sobre todo después de la pandemia quedaron muchos problemas, secuelas, algunos productos del COVID y otros productos de otras circunstancias y vuelvo yo al tema Génesis, si ustedes me lo permiten, las redes sociales promueven picos emocionales y promueven sin querer queriendo pero queriendo estados de ansiedad brutales. Eso lo explica muy bien el psiquiatra Jorge Rodríguez de cómo están diseñadas para generar picos emocionales y atrapar a la gente con los picos emocionales y a veces generan desgaste emocional y generan estados de depresión que se hacen a veces inmanejables para mucha gente. En este caso vamos a activar este programa para la salud mental, para acompañar colectivamente en terapias comprobadas la superación de cualquier problema que el joven pueda tener y en esa temprana edad tenga nuestra mano para la ayuda a tiempo y supere cualquier problema que tenga. Génesis. Así es, presidente. Tercer programa, Génesis. Aquí tenemos también un programa de educación fundamental para lo que es la educación sexual y reproductiva e incluyente un programa que es fundamental nosotros cada vez crecer en conciencia sobre cuidarnos como jóvenes y jóvenes para prevenir embarazos a temprana edad y para también prevenir enfermedades de transmisión sexual. Esto es un llamado a la conciencia de todos los jóvenes que también tienen una vida sexual activa y que cada vez tenemos que crecer en la educación sobre la protección que debemos brindarnos como jóvenes porque nos queda mucha vida y por eso, bueno, un plan especial de sensibilización y educación sobre esto. Bueno, ya saben que el sexo a la edad que corresponda con la responsabilidad que corresponde ya saben mientras más educación conocimiento que se tenga en las tempranas edades y en edades avanzadas también ¿estamos claros en el tema? Sí. Bueno, vamos a entonces a profundizar la educación en liceos universidades comunidades del programa de reducción del embarazo en la edad en la adolescencia y reducción de infecciones de transmisión sexual para tener una vida sexual y reproductiva sana y segura ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Seguro? Sí. Voy a estar viéndolo, pues. Mosca. ¿Cuál es el cuarto programa? Bueno, presidente, vamos a cuidarnos también creemos que la actividad física y el deporte es fundamental para llevar una vida saludable por eso está el sistema deportivo nacional que, bueno, impulsará la participación de jóvenes en los juegos deportivos en los juegos comunales con cada uno de los deportes pelotiques de goma atletismo béisbol fútbol y nosotros tenemos que seguir acompañando ese ímpetu deportivo que tiene el pueblo venezolano además celebrando que ayer Venezuela fue victoriosa ayer ganó la vino tinto goleada 3 a 1 a Brasil a Brasil primera vez en la historia presidente que en cualquier categoría del fútbol la vino tinto le gana a Brasil mano tengo fe y aquí me recuerda del capitán Diosdado que este año quedaron campeones los tiburones de la guaira y ganaron ayer 3 a 1 la República Dominicana también exacto los tiburones de Venezuela ese número está sonando 3 a 1 3 a 1 3 a 1 este año hay elecciones 3 a 1 está sonando el 3 a 1 ten pendientes este plan busca encontrar en el semillero de la patria a esos nuevos hay nuevas Yulimar Rojas Ronald Acuña Soteldo que están por allí y que este plan también desde muy pequeños y desde muy jóvenes los incorpora para que Venezuela siga brillando en el mundo deportivo y llevando la bandera de Venezuela en alto con las medallas de oro y los resultados más favorecidos y que nos llenan de tanta alegría a todos los venezolanos y venezolanas y en este mismo sentido hay un programa presidente que se llama Abre Cancha que tiene que ver con la recuperación y la mejora de todas las infraestructuras deportivas en la comunidad pero que también tendrá un espacio organizativo porque la cancha siempre tiene un liderazgo fundamental un joven que está allí siempre convocando hoy vamos a jugar y vamos a hacer entonces una gran convocatoria a elegir un joven por cancha un joven que además defienda su cancha pero que también esté allí para impulsar cada uno de los deportes y que las ligas venezolanas de fútbol de baloncesto de los diferentes deportes puedan captar de allí a las próximas grandes estrellas del atletismo y de atletas venezolanos y venezolanas correcto cuarto vértice vamos a divertirnos no ya va donde está la cosa vale se me traspapeló cuarto vértice vamos a cuidarnos quedó claro el tema que hay que cuidarse cuerpo sano mente sana vida sana y el quinto vértice ya vamos por el quinto de los siete vértices de la gran misión Venezuela joven vamos a crecer estrategia para un proyecto de vida y la protección social y esto lo digo yo esto si lo voy a explicar para que un poquito de agua génesis por favor para que descanse y que toquen tambores presidente con la que va a anunciar en primer lugar en el programa vamos a crecer del quinto vértice proyecto de vida y protección social bueno garantizar arrancando el 2024 200 mil nuevas viviendas para la gran misión Venezuela joven para la juventud venezolana que va haciendo pareja que va haciendo familia 200 mil viviendas de la gran misión vivienda Venezuela directo 200 mil viviendas 60 mil de ellas de autoconstrucción que es la que más me gusta es la que uno quiere más lo que uno mismo construye con sus manos además vamos a impulsar créditos para materiales de construcción porque hay gente que bueno de repente construye un anexo en la casa de sus familiares porque los los venezolanos la juventud nosotros los muchachos somos muy familiares y eso no se debe romper muchachos que felicidad vivir la familia junta a mi me gusta con la abuela el abuelo a mi me gusta juntos pero no revueltos juntos pero no revueltos estamos claros claro no vas a dormir en el mismo cuarto con la abuela el abuelo tu mamá tu papá para eso es el plan para lograr con una vivienda la independencia de la pareja pero también 75 mil créditos para materiales de construcción para completar también niveles de mejoría y acomodo acomódate y además además pronto anunciaremos una nueva política inmobiliaria para los alquileres para facilitar por lo menos a la juventud 50 mil viviendas más por vía de alquiler accesible y yo les puedo contar muchachos muchachas yo me crié en un apartamento de 50 metros cuadrados ahí está en estos días vamos a ir Silita para hacer un un podcast desde ahí nos criamos felices mi papá mi mamá Nicolás de Jesús Maduro García mi padre que me bendice y me protege todos los días Teresa de Jesús Moros Acevedo de Maduro le decían Tere que me bendice y me protege todos los días mis tres hermanas mayores María Teresa Mari que es doctora es médica experta en medicina del dolor anestesióloga Josefina odontóloga y María de laida Lala que creo que es administradora mayores que yo las tres y yo que era el el toñeco que le dicen el consentido de la casa nosotros vivimos ahí desde que nacimos todos hasta que ya no fuimos de la casa a hacer nuestra vida alquilado alquilado ¿verdad? entonces también es una opción que nosotros regularicemos mejoremos y volvamos a abrir hay quienes 500 mil viviendas en el país listas para ser alquiladas y hay que buscar una fórmula para que esas 500 mil viviendas se abran y lo primero que vamos a hacer en la nueva fórmula es garantizarles 50 mil viviendas a los jóvenes de la gran misión Venezuela Joven vivienda joven primer programa en eso tenemos con que 25 años de fortaleza de los 526 años cuando se construyó viviendas para la gente jamás y en el 4% del tiempo de los 526 años hemos construido 40 veces más viviendas de las que se construyeron 500 años antes que llegara la revolución bolivariana pequeños datos cuantitativos y cualitativos y el segundo programa del vértice 5 vamos a crecer es el programa Lucas un programa de financiamiento financiamiento billetera digital y democratización del crédito para que ustedes puedan tener acceso a las cosas que necesitan el programa Lucas nace Lucas y ya verán que es ya verán llegaremos a millones de jóvenes con facilidades para que ustedes con el sistema Lucas puedan acceder a lo que necesitan lo inmediato muchachos y muchachas no se pierdan el programa con Maduro más para que vean que es Lucas el próximo lunes lo explicaré con lujo de detalle ministra de finanzas prepárese y llegamos al vértice número 6 especialidad de la casa Génesis vértice número 6 vamos a comunicar si presidente bueno hemos evidenciado todos estos últimos años el crecimiento que han tenido las redes sociales y el uso de las redes sociales en Venezuela y además la cantidad de jóvenes que hoy trabajan desde las redes sociales y que son creadores de contenido y además de contenido de valor por eso nosotros vamos a fundar desde Venezuela Joven la gran escuela de creadores de contenidos la gran escuela de influencers de Venezuela que sean jóvenes venezolanos que tienen habilidades en edición y que quieren contarles al mundo lo que nosotros aquí vivimos y que seguro también quieren especializarse porque también se ha convertido presidente en un trabajo en la formalización de un hecho económico y para eso tendremos un movimiento llamado alboroto creativo que serán campamentos creativos que se desplegarán a todos los municipios del país a todos los estados del país para formar jóvenes en artes audiovisuales en edición en narrativa y que todos los jóvenes que quieren mostrar y elevar sus voces también para expresar su cultura de sus pueblos el reconocimiento de nuestro país puedan hacerlo a través de este movimiento y a través de esta herramienta fundamental y en este febrero rebelde en este febrero de carnaval de alegría para Venezuela un festival de videos que tendrá importantes premios y en los que buscaremos pues la habilidad audiovisual narrativa de los jóvenes venezolanos que hoy hacen arte a través de sus teléfonos y que también tiene que ser reconocido entonces tendremos allí presidente la gran escuela de creadores de contenido el gran alboroto creativo que llegará para formar a los jóvenes en cada uno de los rincones del país y hoy grandes festivales para la captación del talento en videos en cortometrajes de nuestro país correcto vértice 6 comunicación y redes sociales ustedes tienen que ser los campeones y tenemos que hacer una revolución comunicacional en redes calles medios y paredes y les toca a ustedes ser los protagonistas en youtube ¿verdad? pueden o no pueden serlo sí comunicando tantas cosas hermosas que hacen ¿verdad? en tiktok en instagram en estos días apareció zuckenberg ¿ustedes saben quién es zuckenberg? sí zuckenberg es uno de los creadores de redes sociales en el mundo y además zuckenberg es dueño de whatsapp facebook instagram de meta y una cosa que él inventó llamado meta que no fue exactamente lo que él creía el metaverso y una cosa que él iba a inventar no fue lo que la expectativa que le había creado pero zuckenberg fue al congreso de los estados unidos esta semana y dijo que pedía perdón a los padres y madres del mundo por el daño que ellos habían hecho a los niños y niñas y a la juventud del mundo en muchos temas que habían creado problemas y heridas es muy fácil pedir perdón ¿verdad? después de todo el daño que hicieron y que todavía hacen con cosas que ellos promueven así que ustedes tienen que hacer una revolución comunicacional el vértice número 6 es para que desde Venezuela con la juventud nazca una revolución comunicacional en redes calles medios y paredes vamos a comunicar y vamos ahora al vértice número 7 Génesis el vértice 7 se llama vamos a participar y tiene que ver con toda la organización que va a tener nuestra misión Venezuela Joven empezando por algo fundamental presidente que es la zona juventud y ustedes se preguntarán ¿qué va a ser la zona juventud? la zona juventud será un espacio físico fundamental para apoyar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes en este espacio vamos a generar cultura arte música estudios de grabación para la gente pero que además se va a ramificar en canchas bulevares teatros en todos los espacios que naturalmente son tomados por la juventud pero que ahora haremos circuitos fundamentales para que estén interconectados y entonces nosotros podamos decir en Falcón esta es una zona juventud y esa zona juventud tendrá una red o ramificaciones en canchas teatros plazas aledañas y que todas sean activadas para la lectura para el arte para la cultura pero que además allí funcionarán las jornadas de atención médica para cada uno de los jóvenes tendrán puntos también de conectividad para ayudar a los jóvenes que siguen estudiando en cada punto de nuestro país y que siguen aprendiendo y esto de verdad que nos emociona mucho presidente porque son las áreas de esparcimiento son las áreas de encuentro son las áreas donde también se va a desarrollar la fiesta y que están allí en el territorio pero que ahora venimos a fortalecernos y a declararlas una zona de juventud no como en el pasado cuando existía por ejemplo la ley de vagos y maleantes no había espacios para que la juventud se divirtiera hoy la revolución sigue creciendo y sigue pensando en estos grandes espacios para la vida para el disfrute de las ciudades de cada uno de los lugares de nuestro país correcto zona juventud entonces es la parte organizativa la parte organizativa vamos a conformar y a juramentar en los próximos días el equipo nacional de la gran misión Venezuela joven que como ya lo anuncié va a ser conducido de manera personal por mí y va a ser dirigido y coordinado por Génesis Garbet junto a un equipo trabajo colectivo de jóvenes los más jovencitos ahí vamos a y después vamos a conformar una nueva modalidad vamos a conformar 335 equipos en los 335 municipios en los municipios más grandes por ejemplo como Caracas que es municipio en la capital como Maracaibo por ejemplo iremos a conformar equipos parroquiales y trabajaremos directamente para que se creen esta zona juventud en 335 sedes en todo el territorio nacional en segundo lugar en el vértice vamos a participar está la incubadora país ¿de qué se trata? la incubadora país presidente se trata de un concurso que se hará semestralmente en nuestro país donde los jóvenes podrán postular proyectos sociales o proyectos que tienen la visión de generar una solución sea en materia de servicios sea en materia de infraestructura porque en las universidades incluso en los liceos los jóvenes desarrollan proyectos que muchas veces quedan únicamente en papel pero que pueden comenzar a concursar y los mejores pueden ganar y pueden ser implementados esto incentiva la creatividad y sobre todo la creatividad y la inteligencia de la juventud puesta en la creación de soluciones para proyectar un mejor futuro y es la hora de premiar esa inteligencia y la innovación que tengan los jóvenes en el territorio para generar cada uno de estos proyectos la incubadora país bueno todo el mundo vamos a arrancar precisamente esa incubadora país recibiendo presentando y apoyando proyectos de la juventud desde el propio mes de marzo vamos a tener dos incubadoras marzo y agosto atención ministra Gabriela Jiménez póngase en la tarea con la juventud en tercer lugar vértice 7 tercer programa bueno presidente aquí queremos hacer una gran convocatoria a todos los jóvenes venezolanos porque si de algo estamos claros es que la política es del pueblo y también el gobierno es del pueblo y muchas veces eso trasciende a las juventudes que hacemos política a las juventudes que militamos en partidos políticos y esta misión tiene la fundamental convocatoria de llegar a jóvenes que quieren ayudar que quieren hacer cosas por mejorar el país pero que quizás no militan en un partido político y necesitan también herramientas e instrumentalizar sus pasiones de ayudar y por eso que queremos convocar la conformación de un gran movimiento nacional de voluntarios de voluntarios y voluntarias para tres ejes fundamentales uno de ellos presidente el tema del ambientalismo porque el cambio climático y la crisis climática es una de las banderas fundamentales en la que los jóvenes o es una de las principales más bien amenazas de la generación más joven de nuestro país y de las generaciones más jóvenes del mundo a lo que ha llevado un sistema depredador del ambiente el capitalismo y nosotros tenemos que conformar una gran red nacional de jóvenes en defensa de la vida del planeta de la madre tierra y es por eso que será una de las áreas de trabajo la defensa de nuestro país la defensa de nuestros glaciares la defensa de nuestro derecho como jóvenes a un planeta sano y a trabajar para ello pero además también un programa muy bonito dentro del voluntariado presidente que se llama Somos Nietos y Nietas porque todos y cada uno tenemos abuelos y abuelas y sabemos la ternura que significan para todos y cada uno de nosotros la estabilidad y el bienestar de los mayores de la casa y es por eso que el programa Somos Nietos y Nietas nace para que todos los jóvenes encontremos en todos los abuelos la mirada de nuestros propios abuelos y abuelas y nos incentiva eso a ayudarlos a acompañarlos muchas veces quizás presidente a conversar con ellos sobre esa Venezuela sobre sus propias historias que a veces uno los ve también en la calle es decir a los compañeros a los abuelos y abuelas que sus nietos y nietas por el mismo tema de las redes sociales a veces no conversan nosotros tenemos que ser una juventud que conversa con sus abuelos que ama a sus abuelos que abraza a sus abuelos y abuelas cada día y es por eso que nos comprometemos en esta tarea de apoyarlos y en este sentido es un plan muy bonito Génesis y yo llamo a la juventud todo el que quiera ser voluntario de este plan somos nietos y nietas bueno anótense conmigo venga vamos a apoyar a los abuelos y abuelas en todo lo que necesiten ese gran movimiento de somos nietos y nietas de verdad es un programa humano muy humano muy cristiano muy hermoso y además tienes el programa de voluntarios si el programa de voluntarios presidente es justamente para inscribir el interés donde el joven quiere ejercer su voluntariado en el trabajo social nosotros queremos convocar a todas las juventudes que hacen vida en las religiones de nuestro país a los jóvenes que tienen actividad social a través de las iglesias cristianas de las iglesias católicas de las diversas religiones que sabemos que siempre llevan un mensaje de espiritualidad a cada una de las comunidades y que a nosotros nos acompaña Jesucristo como hombre también revolucionario y que en su ejemplo encontramos la solidaridad ejercida de forma horizontal entre iguales por eso este gran movimiento convoca a toda la juventud cristiana a sumarse al abordaje social a llegar a donde están los más vulnerables y llevar el mensaje de la esperanza de la espiritualidad y del amor entre prójimos y decimos también que bueno es un gran movimiento de voluntarios en los que también se pueden sumar jóvenes que en momentos de emergencias quieran sumarse también a la colaboración entonces es un plan hermosísimo para el ejercicio de la solidaridad que es además uno de los principios políticos de esta revolución y uno de los valores más hermosos que tiene la sociedad venezolana y que ahora le podemos dar herramientas a través de esta gran misión venezuela joven correcto gran misión venezuela joven convocante incluyente abarcante que abrace que apoya que incorpore a todos y a todas a toda la juventud sin ningún tipo de sectarismo ni discriminación incorporar los brazos abiertos amorosos estamos activando siete vértices y veintiséis programas directos a la juventud en todos los ámbitos de la vida de la juventud venezolana este es el programa más ambicioso que jamás se ha hecho en venezuela y creo que en el mundo y me toca a mí anunciar del vértice número siete el programa vamos a participar hacer una convocatoria a toda la juventud a toda la juventud vamos a participar vértice número siete de organización y participación hay que empoderarse hay que auto empoderarse y tenemos que buscar integrar todas las formas de organización que existen todas integrarnos encontrarnos reencontrarnos trabajar juntos para que todos estos programas de economía de salud de cultura de educación de protección todo funcione se expanda y además surjan nuevas iniciativas todo esto ha surgido de una gran consulta nacional que nos ha llevado casi tres años desde el tiempo de Aristóbulo por eso el programa número veintiséis que hoy activamos y anunciamos es un llamamiento para que de aquí hoy dos de febrero hasta el doce de marzo nosotros vayamos convocando organizando y conformando un nuevo y poderoso movimiento juvenil de Venezuela el movimiento Venezuela joven para conformarse activarse como un nuevo poderoso movimiento de toda la juventud incluyente unitario alegre rumbero el doce de marzo de este año están convocados todos y todas génesis todos y todas fíjense aquí yo tengo una lista de la juventud cristiana vengan vamos juventud católica vamos juventud científica vamos juventud del frente francisco de miranda vamos juventud de fundayacucho vamos juventud sexo diversa vamos juventud indígena afrodescendiente juventud de la clase obrera juventud universitaria juventud liceísta juventud ecológica juventud del gran polo patriótico juventud del pesuve juventud de chamba juvenil juventud rober serra juventud jóvenes del barrio toda la juventud todos los movimientos juventud militar de venezuela vamos esto es para todos ustedes para la juventud en todos sus sectores sociales civiles culturales militares los llamo a todos y a todas sin sectarismo de ningún tipo génesis contigo génesis estás emocionada si se te fue la voz aquí la tengo aquí la tengo aquí la tengo ¿se acuerdan? la tengo una canción de rock ¿no? o reggaetón aquí la tengo bueno aquí está la gran misión juventud venezuela naguará hago el resumen siete vértices de acción el primero educación ciencia y tecnología vamos a aprender vamos juventud el segundo producción trabajo y emprendimiento vamos a trabajar vamos el tercero cultura recreación y rumba vamos a divertirnos el cuarto salud actividad física y deporte vamos a cuidarnos el quinto proyecto de vida y protección social vamos a crecer el sexto comunicación y redes sociales vamos a comunicar vamos el séptimo organización participación y empoderamiento joven vamos a participar vamos siete vértices 26 programas para toda la juventud venezolana ha llegado la nueva hora de la juventud vamos juventud yo quisiera que Grecia Grecia Colmenare ha sido una muchacha fundamental en este proceso de consulta Grecia Grecia en el Táchira Grecia fue monja me estuvo contando que fue monja un tiempo y que de las corrientes católicas como monja entonces pasó directamente a la organización bolivariana de estudiantes en los liceos y de ahí pasó a la juventud del PSUV el Partido Socialista Unido de Venezuela y de ahí se ha convertido en una diputada estrella en una lidereza de la juventud venezolana Grecia Colmenare dame tu opinión Grecia desde tu visión de monja y lidereza revolucionaria Grecia no presidente que decir nos vemos en las platabandas nos vemos en las calles nos vemos en los liceos nos vemos en los patios de esas casas donde ahora vamos a hacer arte donde vamos a hacer cultura donde vamos a seguir promoviendo el deporte donde en definitiva toda la juventud venezolana se encuentra para decir aquí hay futuro esta revolución es una revolución joven con un espíritu indomable y que va a seguir por supuesto haciendo posible todos esos sueños del porvenir de verdad que hoy en un día tan especial 25 años de la revolución bolivariana donde como muy bien usted hacía ese recuento histórico elemental para que podamos como jóvenes seguir sumando en nuestra historia lo mencionaba Génesis también época de revolución donde nuestras abuelas nuestros abuelos mi abuela aprendió a leer y a escribir donde mi mamá también aprendió sobre los derechos sexuales y reproductivos y como nuestras mujeres venezolanas alzamos la voz en contra de la discriminación y hemos sido incorporadas en todos los aspectos de la vida política social económica de nuestro país pero donde literalmente también se le devolvió la sonrisa al pueblo venezolano a nuestros abuelos a nuestras abuelas donde hombres y mujeres vieron por primera vez con misiones como nuestra misión milagro pero es que nuestra revolución en definitiva ha sido magia ha sido el milagro que condensó todas esas luchas históricas que usted mencionaba de más de 500 años y lo que haremos de ahora en adelante sin duda va a ser la magia la magia de lo afirmativo venezolano la magia de un pueblo venezolano que es incansable que no se rinde la magia que durante 25 años nos ha acompañado va a acompañar por supuesto a esta gran misión una gran misión de nueva generación para nuevas generaciones para esta generación que viene creciendo pero sobre todo para esos niños y esas niñas que ven en este país hermoso su futuro de verdad que bueno como jóvenes venezolanos estamos muy agradecidos por todo este debate que se ha dado desde la el primer congreso por la juventud venezolana el congreso juventud venezuela donde allí más de mil delegados y delegadas por todo el territorio nacional debatieron y llegaron a estas conclusiones pero va mucho más allá desde las ideas de nuestro gran profe aristóbulo y pasando por cada uno de esos papelitos que fueron entregados a usted en ese congreso juventud venezuela y después por esa discusión también discutimos con especialistas en el tema de juventud grandes profesores estadistas vimos esa cantidad de encuestas en este caso de esa gran consulta popular que además se hizo a través del sistema patria y que millones de jóvenes respondieron donde sin duda se ve se siente ese espíritu de los jóvenes venezolanos de las jóvenes venezolanas de seguir luchando en nuestro país por este presente pero sobre todo por este futuro entonces bueno estamos agradecidos y agradecidas presidente por esta gran misión que va a venir a acompañarnos de ahora en adelante y que va a ser sin duda la acción permanente de los jóvenes que no nos rendimos de los jóvenes que seguimos soñando en grande nuestra patria y de los jóvenes que van a poner no solamente un granito de arena como se dice coloquialmente sino que van a poner sus manos su corazón su vida entera para que esta Venezuela sea la Venezuela próspera que todos y todas merecemos un aplauso a Sor Grecia Colmenare Sor mira Grecia Grecia ven acá Grecia vente Génesis Diosdado los chamos bueno los más chamos por favor vente para acá Mervi venganse todo correcto mira Grecia Diosdado me dijo algo que es totalmente cierto todo esto se tiene que convertir en reformas y actualización de las leyes que tiene la juventud y creación creación en su momento de una gran ley orgánica de la gran misión Venezuela joven para que estos derechos queden para siempre para la juventud venezolana la revolución crea derechos rescata derechos créala sueñala créala y bébela mira Diosdado nosotros que somos los menos chamos facilita somos yo cuando veo a esta juventud hablar actuar sonreír vivir creer en Venezuela aquí creer en Venezuela con esa facilidad que tienen para expresarse digo nosotros que estuvimos al lado de Chávez tanto tiempo que hace 25 años lo acompañamos a su juramentación y que nunca lo abandonamos jamás en ninguna circunstancia cuando lo traicionaron y lo apuñalearon algunos nosotros estuvimos allí a su lado firme cuando partió físicamente nos juramentó y hemos sido leales al juramento que hicimos con él leales a costa de nuestra propia vida y ha valido la pena la lealtad a Silvia Silvia fue abogada del comandante Chávez y de los militares bolivarianos patriotas del 4 de febrero y el 27 de noviembre ella ha ayudado a la creación de esta nueva generación de nuevas grandes misiones la nueva generación de grandes misiones y yo quisiera que tú le dijeras a la juventud y a Venezuela que sientes 25 años después viendo esta juventud y viendo cómo podemos renovarnos y cómo es un eterno comenzar la vida en revolución Silita si bueno lo primero es felicitar el lanzamiento de esta gran misión en un día tan especial como el de hoy o sea el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer al comandante Chávez es primero seguir trabajando y segundo darle a la juventud como se lo está dando el presidente con esta misión todo el poder para que continúe ese trayecto el camino que abrió Chávez Chávez nos abrió nos señaló un camino nosotros hemos continuado ese camino y hoy 25 años después podemos decirlo con orgullo aquí estamos en el mismo camino de Chávez y abriendo ese camino para esa juventud que sabemos que en el presente son una juventud de oro ya lo son pero la perspectiva hacia el futuro cuando hablamos del corto mediano y largo plazo decimos que aquí tenemos revolución para rato la revolución bolivariana para rato el socialismo para rato aquí estamos trabajando precisamente para que la revolución se consolide y que en el 2030 como lo ha dicho el presidente podamos decir nosotros con toda propiedad con orgullo con satisfacción Chávez no haró en el mar pero es que Simón Bolívar con nuestro libertador no haró en el mar y vamos a estar celebrando en esa fecha con esa juventud pujante vamos a estar celebrando la verdadera y eterna liberación de nuestra patria Venezuela que es bella y que bueno lo estamos viendo hoy con la juventud aquí presente presidente bella 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 Venezuela habla bonito verdad así fue que me echó los perros así fue que me cuadro mire y como la consigna esa vamos con esa juventud nosotros vamos también así mira y sigue hablando bonito también vamos así me dijo Nico vamos y yo le dijo vamos y fuimos y seguimos y seguimos y aquí estamos viernes 2 de febrero 2024 es viernes se me van para su casa miren las caras aquí a sus familiares todos los que están aquí van saliendo son las 8 de la noche se me van directo les doy dos horas para que lleguen tres horas pues verdad y como es viernes y estamos contentos y estamos recordando a Chávez y estamos celebrando 25 años de independencia de patria y de pueblo les traje un regalo vamos a terminar con rumba con tambores muchas gracias pues que viva la gran misión Venezuela joven que viva la juventud que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre gracias gracias rumba desde el mapa de mi tierra sentimiento nacional desde el mar hasta la sierra vamos todos a cantar es orgullo de mi gente un país y un corazón Venezuela para siempre mi bandera tricolor donde nace el sol de Venezuela ven y cántalo conmigo porque el sol de Venezuela brilla desde el exequivo rebaja el cielo recorremos los ancestros despedamos como hermanos lo que siempre ha sido nuestro un canto unido con todas las voces mi país Venezuela siempre está para ti donde nace el sol de Venezuela ven y cántalo conmigo porque el sol de Venezuela brilla desde el exequivo roja Venezuela debe defender esta tierra rica tierra de mujer el exequivo es nuestro acompáñame y el que se opone también lo vamos a convencer donde nace el sol de Venezuela ven y cántalo conmigo porque el sol de Venezuela brilla desde el exequivo eres mi inspiración eres mi fortaleza eres mi gran amor eres Venezuela eres mi inspiración eres mi fortaleza eres mi gran amor eres Venezuela ¡Vamos arriba! 5 veces sí 5 veces sí donde nace el sol de Venezuela ven y cántalo ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte